El señor secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, y los diputados señores Barros, Jiménez, Molet, Saavedra, Zafirio, Torres, Velázquez, don Esteban y Velázquez, don Pedro, que modifica el código del trabajo para establecer que un trabajador cuya apelación o reclamo de licencia médica se encuentre pendiente de resolución no pueda ser despedido. En segundo lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de la diputada señora Natalia Castillo, Marcela Hernando y Pamela Giles, y los diputados señores Vidal, Crispi, Díaz, Flores, don Iván y Rosas, que modifica el código del trabajo para fortalecer la corresponsabilidad parental en las normas laborales sobre protección de la maternidad y la paternidad. En tercer lugar, un oficio de la jefa de gabinete del ministro del Trabajo y Previsión Social, por medio del cual hace llegar respuesta al oficio 22 de la comisión, remitiendo información sobre el estado del convenio número 188 de la OIT sobre el trabajo de pesca adoptado en Ginebra el 14 de julio del año 2007. En cuarto y quinto lugar, señor presidente, se han recibido oficios del director del trabajo, por medio del cual remite información respecto a la cantidad de huelgas y su duración, denuncias por prácticas antisindicales y desleales, y denuncias por determinación de servicios mínimos y equipos de emergencia. En sexto lugar, se ha recibido una carta del señor Ernesto Evans Spineira, presidente de la asociación de Mutuales AG, a través de la cual hace llegar información y respuesta al oficio 25 de la comisión, y adjunta informe anual del suceso 2017, señalando que la página 7 describe denuncias y calificaciones de accidentes del trabajo, y la página 18 describe denuncias y calificaciones de enfermedades profesionales. En séptimo lugar, una carta de la señora Nelsa Benavente Fernandoy, mediante la cual hace llegar antecedentes y documentos relacionados con el proceso de calificación de su enfermedad psiquiátrica, la cual fue rechazada como enfermedad profesional por la Asociación Chilena de Seguridad. En octavo lugar, una nota de la Dirección del Trabajo, por medio de la cual envía excusas al señor Mauricio Peñalosa, director, quien por motivos de agenda se encuentre posibilitado asistir a la sesión del día de hoy, manifestando su disponibilidad para concurrir el próximo martes 7 de agosto. Y finalmente, señor presidente, una nota de la plataforma Chile Mejor Sin TLC, quienes desean ser recibidos por la comisión para entregar sus observaciones y planteamientos sobre los tratados de libre comercio y las actualizaciones de estos que están siendo negociadas actualmente por el gobierno. Terminó la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Diputado Orcini. Gracias, presidente. Me llama la atención que el número 2 de la cuenta es un proyecto de ciertos diputados que modifica el Código del Trabajo para fortalecer la corresponsabilidad parental y las normas laborales sobre protección de la maternidad y paternidad, que se asemeja a un proyecto que leímos en la cuenta de la semana anterior presentado por diputados del oficialismo de esta comisión también. Entonces, quisiera ver la posibilidad de que pudiésemos mirar, si es que son parecidos, tramitarlos en conjunto, y ya que tanto de este sector como del oficialismo hay ánimo de trabajar sobre esta materia, a ver si pudiésemos ponerlo en tabla, presidente. Gracias. Habría que verlo y deberíamos fusionarlo, que son objetivos similares. Secretario. Presidente, si le parece a la comisión, ¿por qué no la secretaría le informe en la próxima sesión cuáles son aquellos proyectos que figuran en la tabla de la sesión, que son muchos, que tienen alguna relación con los dos proyectos que menciona la señora Orsini, cosa de refundir no tan solo esos dos, sino que varios proyectos que pudieran versarse en la misma materia. ¿De acuerdo? De acuerdo. Diputado Barros. Sí, la diputada Orsini por su intermedio nos preguntaba si nosotros estábamos dispuestos a trabajar. Tan dispuestos estábamos que el proyecto fue presentado hace una semana, y obviamente, más bien preguntaríamos si ellos están dispuestos, porque nosotros presentamos el proyecto, pero los acogemos con la mayor gratitud. Bueno, hay una gran disposición de la comisión en su conjunto. Muy bien. Muy bien. Ya, un momento. ¿No hay más sobre la cuenta? No hay más. Espera un momento, todavía no llego, tiene sobre la cuenta, sobre la cuenta. Este es el número 3, presidente, que nos remite la jefa de gabinete sobre el acuerdo de pesca. Este, el 2007, ¿fue a solicitud de alguien de la comisión? ¿Por qué está llegando? Me llama la fecha del año 2007, o será 17, no sé. Yo creo que era un error. Pero sí, no sé si, ¿por qué lo mandan? No, porque la caliza. Vamos a buscarlo inmediatamente, lo pido. No, no, el punto 3, mejor. ¿El punto 3, será el estudio? No, bueno. No, es 3. No, 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 no. Es que, presidente, si no lo pidió nadie, yo creo que sería bueno... Está pidido por la comisión. ¿Ah? Está pidido por la comisión. Ah, ya, es que eso es lo que no sabía. Le voy a informar. Se podría mandar también a la comisión de pesca. Y si la secretaría... Es que eso debe haber sido en una de las audiencias en donde recibimos, me da la impresión a uno de los sindicatos estos... ¿No? ¿No? ¿Se la dejó igual? Tiempo... No me acordaba. Y lo otro, el número 4, si la secretaría me pudiera dar una copia durante el desarrollo... El 4, 5, que son de la Dirección del Trabajo y que da cuenta, sugeriría que cada uno tuviera la cuenta de eso. Que es una cuenta de la Dirección del Trabajo respecto de denuncias, prácticas sindicales, antisindicales, desleales denuncias. Y el 5, también, informe correspondiente al segundo trimestre del 2018 sobre la cantidad de huelga y duración de denuncias, para que todos tengan toda la misma información. ¿Cuál es la diferencia entre segundo trimestre y abril-junio? Es lo mismo, ¿no? Si fueran distintos, quisiera una copia, presidente. Por favor. Ya. Perfecto. Y aquí voy a la Secretaría, al menos una copia, si es que fueran distintos. Ok. Sobre la tabla, ¿no hay más? Perfecto. Varios. La palabra del diputado me la había pedido Frank Sauerba. Sí, presidente. Después la diputada Sepúlveda, perdón, y después el diputado Barro y después el diputado Sol. Resulta que la ley 19.378 no considera, dentro de los profesionales, de las dotaciones de los hospitales ni de los centros médicos a los fonoaudiólogos. Entonces, nosotros tuvimos una reunión con FOPACH, que es la organización que ellos tienen a nivel nacional. Nos reunimos en Ñuble. Ellos nos hicieron una presentación que es bien interesante respecto de los efectos que eso tiene. En lo concreto, es que, por ejemplo, en Ñuble hoy día viven 500.000 personas, hay 20 fonoaudiólogos solamente trabajando en el servicio público, en los distintos hospitales y consultorios, y todo lo demás tienen que ir necesariamente a los privados a atenderse, obviamente con las consecuencias que eso tiene. Ellos están interesados en exponer su situación laboral también en la comisión, y si es posible poder recibirlo en las próximas semanas, quería solicitar. Bueno, hay un orden para que el secretario tiene ordenado las audiencias. Gracias, diputado Franza Buberman. La diputada Alejandra Sepúlveda. Gracias, presidente. En la semana distrital, como todos los diputados, hemos recibido varias denuncias o complicaciones que tienen las distintas organizaciones sociales y también sindicales. Entonces, me reuní con aquellos cajeros de las distintas rutas concesionadas. Y con este, el pórtico libre, el pórtico liberado, la idea es qué es lo que pasa con los cajeros, con las personas que trabajan ahí ya por muchos años, que hacen una labor de día, de noche, bastante compleja además. Muchos de ellos han sufrido un cierto derrobo en los cajeros, y también las complicaciones incluso de los accidentes en el lugar. Entonces, si es posible, presidente, me han solicitado tanto a la diputada Yael Yomans como a mí la posibilidad de ser recibido en esta comisión. Tenemos un listado de audiencias que tenemos que realizar los días lunes. Usted definirá cuándo, pero que ellos también puedan estar aquí, presidente. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Diputado Barros. Ah, ya, perfecto. Diputado Soto, entonces, y después el diputado Jiménez. Gracias, presidente. Bueno, tres temas, presidente. Primero, sumarme a la solicitud de la diputada Sepúlveda. Yo la sesión antepasada solicité mediante oficio al Ejecutivo, al Ministro del Trabajo, particularmente, que informe la situación laboral de los trabajadores de la autopista, particularmente de los aproximadamente 5.000 cajeros que estimamos pueden quedar sin trabajo debido al proyecto Chile sin barreras que ya hace unos días atrás se empezó a ejecutar. Por lo tanto, mediante los buenos oficios que correspondan, informarnos si esa respuesta ya está o, en definitiva, cuándo al respecto va a estar en esta comisión, de manera tal de que ese antecedente ya esté sobre la mesa, cuándo, en definitiva, lo podamos recibir para escucharlo. En segundo lugar, quiero solicitar, por supuesto, y medio, presidente, que podamos citar a esta comisión al director nacional del trabajo, particularmente para que nos explique una situación que preocupa mucho hoy día y que tiene que ver con el cambio en la interpretación de los dictámenes de la dirección del trabajo en materia de grupos negociadores. Sabemos que hay una controversia ahí que no está resuelta ni desde el punto de vista legal ni desde el punto de vista administrativo. Y nos preocupa particularmente porque en esta comisión del trabajo hemos tenido el compromiso público del señor ministro y del Ejecutivo, que en materias tan relevantes como esta se va a abordar por la vía legislativa y no por la vía administrativa. Por lo tanto, me gustaría conocer primero la opinión respecto a la interpretación que ha modificado y, segundo, la opinión también del Ejecutivo respecto a si vamos a contar o no con el cumplimiento de ese compromiso de abordarlo por la vía legislativa. Y en tercer lugar, presidente, quería solicitar el acuerdo de la comisión para enviar un oficio. Yo hace una hora atrás conocí mediante algunos medios de prensa la preocupación respecto a la situación particular de un funcionario del gobierno particularmente que está vinculado a la tramitación y la elaboración de la reforma laboral. Ya se trata del profesional o asesor de la presidencia, Augusto Iglesias. Por lo tanto, solamente con el ánimo de que la situación pueda ser aclarada por el Ejecutivo, solicitar mediante un oficio que se aclare efectivamente cuáles son las funciones, cuáles son, en definitiva, el sistema contractual bajo el cual está regido este asesor y, en definitiva, cómo esas funciones conversan con su calidad de socio de una de las principales consultoras en materia previsional en nuestro país y a la cual no habría renunciado hoy día y sigue, por lo tanto, ejerciendo esta doble función. Hay, eventualmente, allí, según algunos medios, algún tipo de conflicto de interés que sería bueno que el Ejecutivo pudiese aclarar y, por lo tanto, solicito que suficie a la presidencia en esa materia. Ok. Tomamos... Perdón. Si usted me pudiera indicar dónde está ese artículo para poder informarme bien de la reacción del oficio. El artículo de Iglesias. El medio es pauta.cl. Dice, asesor presidencial en pensiones mantiene propiedad en consultora de temas previsionales y se acusa en eventual conflicto de interés. Solicitamos la aclaración respecto de cuál es la situación y cómo está. Necesita optar en el acuerdo, presidente. Lo que hay que hacer es preguntar en qué se desempeñan, señores, yo no me puedo hacer eco de una publicación de pauta.cl, porque... Entonces, para clarificar bien ese punto, pero al menos yo no doy el acuerdo para que sea unánime, porque creo que cada uno puede preguntar y podrá aclarar los puntos y él tendrá que salir, si salió en la prensa, a desmentir o a confirmar o a aclarar los puntos. Gracias. Muy bien, te meto entonces a votación para no extender un debate, que creo que... Eso es todo. Nada más que se esclarezca y que el tema no continúe... No es una acusación. ¿Hay acuerdo en la comisión? ¿Quiénes están de acuerdo por...? Primero, presidente, por invitar al director del trabajo en la próxima sesión. Ya. ¿Hay acuerdo en ese acuerdo? Acuerdo para... A ver, vamos a tomar el acuerdo para... Presidente, no, que yo había entendido algo parecido a lo que decía el diputado Barros, pero por la aclaración yo me atrevo a pedir la unanimidad en vista de que ese va a ser el tenor de la consulta. ¿Hay una pregunta, no? Sí. ¿Hay una pregunta? Está perfecto, presidente, yo creo que está bien. Yo por lo menos doy la unanimidad. ¿Memo? A ver, pero, por favor, me permiten... ¿Para vincular ambas cosas o no? No. Es solo para que se esclarezca la situación. Nada más que eso. ¿Estamos? A ver, el punto es el siguiente. Hay solicitud de parte del diputado Soto, yo también lo hice, de citar para la próxima o invitar al director del trabajo también para que nos entregue cuál le ha sido y sobre qué se fundamenta la decisión respecto de este nuevo dictamen que ha entregado la dirección del trabajo respecto a los grupos negociadores. ¿De acuerdo? De acuerdo. Perfecto. ¿Puedo agregar algo? Agréguelo. Gracias, presidente. Lo que pasa es que yo pediría que fuera en carácter de urgente para la próxima semana, porque quienes tuvimos la posibilidad de discutir la reforma laboral, todos sabemos que el espíritu del proyecto era fortalecer los sindicatos y terminar con los grupos negociadores. Después, un grupo de colegas de Chile Vamos hicieron una presentación al Tribunal Constitucional que dejó el escenario en el peor de los mundos. ¿Ah? Sin darse cuenta. Pero yo no quiero que ahora, a través de una interpretación de la dirección del trabajo, se pretenda tergiversar una ley que todo el mundo sabe que fue inspirada para fortalecer los sindicatos y eliminar los grupos negociadores. Entonces, para mí lo que ha sucedido me parece gravísimo. Entonces, yo le pediría que no vaya a enviar una nota o una excusa, sino que debe estar acá el próximo martes el director del trabajo para explicar lo que ha sucedido ahí, porque esto cambia todo el escenario de lo que es la reforma laboral. El acuerdo es que venga el... Ya. Y lo segundo, el oficio también pedido por el diputado Soto en materia de aclaración respecto a la situación del señor Iglesias. Nada más que eso, después cada uno juzgará en su mérito lo que esto contenga. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque yo no sé qué es lo que cabe ahí, si estamos ante un proyecto que todos queremos para poder agilizar las carreteras de Chile. No entiendo qué es lo que nos pueden exponer en realidad, porque yo supongo que la empresa, si se moderniza, va a tener que, como probablemente nos va a pasar crecientemente, y particularmente a los que permanezcan en esta Cámara de Diputados, ya ha sido anunciado que viene toda una segunda de automatización, algunos tuvieron la virtud incluso de viajar fuera de Chile, hace un mes y medio atrás, para ver todo el tema este, y lo que corresponde solamente es que si los van a despedir, los indemnizan, les respeten todos sus derechos laborales, pero yo no sé qué más... Escuchémoslo. ...qué punto hay grave, digamos. Escuchémoslo, Ramón, tú, con la experiencia. Ya está, ahí estamos, diputada Sepúlveda, diputada Soto, sobre el mismo punto, ahí paramos y ahí viene la diputada... Primero, el principio lógico que tiene que tener una comisión de la Cámara de Diputados, y más esta, de escuchar a los sindicatos. Ese es un principio que para mí es ineludible, además. Lo segundo es que tiene que ver con, precisamente, la complicación que ya hemos tenido, ¿no es cierto?, aquí, con lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en la empresa aquí en San Antonio, lo que nos está ocurriendo en Linares con la llanza, que qué es lo que pasa con los trabajadores, o sea, lo que estamos haciendo hoy día es cómo prevenir situaciones. Y lo tercero, que yo creo que también es bueno entender que frente a una mecanización, a una automatización, etc., también se pueden dar alternativas de trabajo distintas. Y que uno diría, bueno, ¿qué hacemos con la capacitación de los trabajadores, por ejemplo? ¿Qué hacemos con la reconversión de otras funciones en la misma empresa? O sea, no es aquí, mire, se echan y se indemnizan y chavos, sino que aquí también existen otras alternativas, ¿no es cierto?, en función que pueden cumplir los trabajadores cuando existe una reconversión de este tipo a nivel de una empresa. Eso, presidente. Muchas gracias. Y justamente yo, haciendo pie en lo que comentaba el diputado Barros, efectivamente, en el viaje que fuimos al extranjero, el tema era la automatización del empleo. Y por tanto esto se nos vino, porque este no es solo un problema de los que están en la carretera, de lo que está pasando en Chucky, de lo que está pasando, no sé, en cuántas partes donde se está automatizando el empleo. Pero el país tiene que tener, por lo tanto, normas de resguardo, no solo eso, sino que de seguridad social, de seguridad social frente a un tema que se nos viene y que no podemos atajar, no podemos poner, tapar el sol con un dedo. Pero sí nos cabe la responsabilidad, por lo tanto, de desarrollar políticas públicas para el expo de estas situaciones. Yo creo que, sí, no, sí, están ellos y están otros y otros, pero tenemos que abordar el tema, o sea, no nos podemos negar a eso. ¿Ya? Don presidente, lo base que lo de llanto es un caso totalmente distinto. Eso es un drama producto de que la azúcar valía 500 dólares la tonelada y hoy día vale 300. Es probable. Y entonces estamos fregados ahí. Pero es distinto el avance, digamos, en automatización, en todo eso, que va a generar probablemente como un tema de orden global, ¿no es cierto? Una necesidad imperiosa de capacitación y de flexibilización laboral. Y a lo mejor puede que Llanza se hubiera mejorado si es que hubiera también automatizado. Era otra exploración. Sí. Diputado, bueno. Presidente, quisiera que terminiéramos. Presidente, por intermedio suyo le pediría que pudiésemos ir terminando esta parte porque la verdad que hay gente afuera esperando, tiene familia y la verdad que otras obligaciones. Está la subsecretaria del Trabajo, está la persona que hemos citado y la verdad que a mí por lo menos, ya está Agustón, yo creo que estamos dándole mucho tiempo a algo que no amerita. La presidencia es así. La diputada Yael y después el diputado Soto y ahí terminamos las intervenciones. Gracias, presidente. Casi que me tiro al piso. Diputada Yael, por favor. Por su intermedio, también quería oficiar al Ministerio del Trabajo para que, en realidad, por medio del IPS se pueda informar cuántos son aquellas personas que están hoy día jubiladas por medio del sistema AFP, pero que, sin embargo, estuvieron en el sistema antiguo. Esto a raíz, lo voy a poner en contexto, de que hemos tenido reuniones con pensionados, actuales jubilados, que pertenecían al sistema antiguo, pero que, sin embargo, durante la dictadura los obligaron a cambiarse el sistema. Y así también ellos nos han transmitido su inquietud y solicitan, y de hecho por cambios legales que acá también se han demostrado por medio de proyectos de acuerdo, poder tener el derecho a decidir si pueden pasar al sistema antiguo. Eso obviamente sabemos que requiere una reforma legal, pero, sin embargo, necesitamos hoy día la información para saber cuántos son aquellos pensionados que están en esa situación o que podrían estar en el derecho a decidir. En eso, al menos, quería solicitar por su intermedio ese oficio, Presidente. Presidente, yo más, discúlpeme, a lo mejor no entendí el sentido. ¿Usted quiere saber el número de personas pensionadas en AFP que pertenecieron al sistema antiguo? Exacto. ¿Que estaban en el INP? No, no, que estaban en el sistema antiguo, no en el INP. El INP está dentro del sistema antiguo. Ah, claro, que estuvieron en el sistema antiguo, sí. En las respectivas cajas. En las cajas, sí. ¿El país se puede sacar claramente por la edad, el número? No. ¿Sabes? Quizás la pregunta más exacta es, ¿quiénes tuvieron derecho a bono de reconocimiento? Porque eso implica que estaban en el sistema antiguo y que se mencionaron por el nuevo. Ok, claro. Eso debe ser más preciso. Claro, claro, y más fácil de obtener también. Sí, más fácil. Más fácil de obtener, además. Las que estuvieron, a ver... Claro, y eso implica necesariamente ahí el seguimiento del bono de reconocimiento. Todos sabemos que las personas que estuvieron en el antiguo sistema obtuvieron el bono de reconocimiento, porque se traspasaron con lo que tenían ahorrado o tenían impuesto en el sistema antiguo, y al traspasarse se le hizo un bono de reconocimiento y, por lo tanto, hoy día están en el jubilados bajo o pensionados bajo en la modalidad de la AFP. ¿A eso se refiere, diputada? Ya, eso es. Diputada Sepúlveda. Para complementar, porque estuvimos en la misma reunión, que tiene que ver con aquellos que estaban en el sistema antiguo, reciben el bono de reconocimiento y jubilan. Pero hay otros que estaban en el sistema antiguo, recibieron el bono de reconocimiento y no han jubilado. Y no han jubilado. Ahí se dice que aproximadamente son alrededor de 15.000 funcionarios públicos. Fundamentalmente, quisiéramos saber quiénes, cuántos son esas personas. Los jubilados y los aún vigentes. Los aún vigentes. Eso. Y que recibieron bonos de reconocimiento. Sí, lo que pasa es que las personas vigentes aún no reciben el bono de reconocimiento. Bueno, cuando les toca jubilar. Cuando les toca jubilar. Pero eso. ¿Cuántas personas en los sistemas antiguos todavía están sin jubilar? Están sin jubilar y cuántos jubilaron con el bono de reconocimiento. Ahí me quiero. Eso es. ¿De acuerdo? Podemos incluso con nuestro abogado hacer un poco de la precisión que corresponda. Diputado Soto, la última intervención y después pasamos para proteger a las familias de las personas que están esperando. Gracias, presidente. Quiero pasar a un tema bastante menos conflictivo. ¿Y qué es el salario mínimo? Presidente, bueno, la verdad que no recuerdo bien. No estuvo en la última comisión, pero se discutió en la antepasada o la anterior, a propuesta del diputado Jiménez, la posibilidad de que esta comisión solicitara que pase por acá el proyecto de salario mínimo o en su defecto que se pudiera constituir una comisión unida en esa materia. Yo no sé si se adoptó algún acuerdo en esa materia, porque cada día que pasa me convenzo más de que esta comisión en definitiva no puede atraerse de las facultades que tiene y en definitiva de las temáticas que le corresponde tratar. Y sobre todo que en un tema tan sensible como el salario mínimo creo que no solamente tenemos que tener un criterio economicista y hablar del guarismo y hablar del número y hablar de la macroeconomía, de todas estas cosas grandilocuentes que suenan muy bonitas a los ojos de los economistas, pero yo creo que es un debate que necesariamente hay que aterrizar a la realidad laboral, a la realidad también de la desigualdad en nuestro país y también a la realidad de la justicia social que muchos trabajadores en nuestro país requieren. Y para eso es necesario abrir el debate y es necesario que se haga también en esta comisión que por supuesto es pertinente en la materia. La comisión ya ofició en ese sentido, don Raúl, la presidencia quedó de tratar esto en comité cuando se presentara el proyecto, creo que mañana podría presentarse ese proyecto, y el diputado Lorencini, presidente de la Comisión de Hacienda, entiendo que propuso que fuese en comisiones unidas Hacienda Trabajo con las que se tratara en el proyecto. Si Lorencini lo dice, usted sabe también. El diputado Jiménez, en algún momento aquí hizo un comentario respecto de que se había hecho un esfuerzo en reiterar las oportunidades para que la Cámara de Diputados y el Gobierno se pusieran de acuerdo en conversar el tema de salario mínimo a largo plazo para los próximos cuatro años. Hoy día yo hablé con el diputado Lorencini en la misma línea, yo la verdad que a mí me cuesta entender cuál es la idea de no hacerlo para generar un conflicto permanente todos los años. Todos los años tenemos esta misma discusión, todos los años hay este mismo conflicto, entonces yo no sé a quién le falta voluntad de hacerlo. Yo entiendo que en el periodo anterior también hubo un esfuerzo, pero hubo una parte de la Cámara de Diputados que no estuvo disponible. Yo no sé si esta comisión tiene la disposición de poder hacerlo, a mí me parece de toda lógica, de que disminuyamos los niveles de conflicto anualmente o que se debele quiénes efectivamente están interesados aunque todos los años tengamos esta misma conversación. Sí, lo que pasa es que mientras exista el método de trabajo entre la organización de los trabajadores, en este caso la CUT y el Gobierno, para traer un acuerdo, un acuerdo, y en este caso hasta donde yo sé esto oficialmente viene en desacuerdo. O sea, ya tenemos un problema, entonces si no hay la incorporación al debate desde el comienzo, malamente podemos lograr posturas mancomunadas. Me pidió el diputado Ramírez primero, después el diputado Jiménez y después el diputado Melero. Presidente, lo que dice el diputado Saurban me parece de gran interés. Hasta donde yo sé, y puedo estar equivocado, quizás aquí los diputados que llevan más tiempo nos pueden aclarar el punto, me parece que jamás se ha llegado a la Cámara de Diputados con un acuerdo entre el Gobierno y la CUT sobre el tema del salario mínimo. Entonces, yo no hablaría acerca de la posibilidad de que lleguen a un acuerdo, que lleguen a una cifra, porque la verdad es que eso no ocurrió nunca. Lo que hemos visto este año además es que... Ah, nunca, nunca. Y la verdad es que viendo lo que ocurrió este año además con lo lejos que estaba la postura del Gobierno con la CUT, uno dice, bueno, es francamente imposible llegar a acuerdo. Ahora, decirle solamente una cosa, Presidente. En el Estado no se paga el salario mínimo. Nadie gana el salario mínimo, ningún funcionario público gana el salario mínimo. En las grandes empresas prácticamente tampoco. Los que pagan el salario mínimo son las pymes. Y lo que ocurre es que lo que va a pasar ahora es que vamos a aprobar un salario mínimo en agosto con efecto retroactivo. Las pymes van a tener que pagar la diferencia correspondiente al mes de julio, también ajustarse para el mes de agosto. Y eso para ellas, para las pymes, es tremendamente lesivo. Si nosotros tuviésemos un sistema que le permitiera a las pymes anticipar en cuanto a aumentar el salario mínimo, podrían, obviamente, eso otorga certeza y podrían, obviamente, también programarse. Yo creo que nosotros en este juego de la discusión política del salario mínimo le hemos hecho todos los años daño a las pymes. No al Estado, no a las grandes empresas, a las pymes. Y por lo mismo creo que ojalá este año vamos a llegar a un acuerdo respecto a un método de cálculo que permita anticipadamente saber cuánto va a ir subiendo el salario mínimo todos los años. Gracias, Presidente. Ok. Diputado Jiménez, después el diputado Melero, y les pediría que ahí, porque tengo presiones legítimas. No, solamente, Presidente, recordar que, de lo que yo recuerdo, la verdad es que no creo que se haya entrado con acuerdo el salario mínimo. Lo que sí una vez entró con acuerdo, de los 14 gremios, con 13, fue el reajuste fiscal, a excepción de la ANEF. El resto de los gremios había firmado un acuerdo, pero no fue un acuerdo total, pero era el reajuste del sector público. Y la última vez, para responderle al diputado Sauermann, el salario mínimo se negoció por dos o tres años. No me acuerdo, Francisco El Río me puede recordar. O sea, ya existió esa posibilidad de que... ¿Sauermann? ¿Sauerbaum? ¿Dije mal? No es lo mismo. Nunca ha estado en depresión, por lo demás. El diputado Sánchez y el diputado Mate aquí. Y eso nomás decirle que eso, nosotros como Comisión de Trabajo podríamos contribuir también a eso. Por eso, más que nunca, es importante que nosotros seamos partícipes. De hecho, yo creo que todos nosotros recibimos llamadas a los periodistas. Yo creo que nos llaman más a nosotros que a los diputados de Hacienda. No es porque desmerecer a los de la Hacienda, pero los periodistas asocian el salario mínimo con esta comisión. Bueno, entonces, y tenemos la voluntad del presidente de la Comisión de Hacienda, entonces... Mejor aún. Mejor aún. Ok. Diputado Melero. Presidente, históricamente, desde que el Parlamento funciona, el salario mínimo se ha tratado exclusivamente en la Comisión de Hacienda. Y es la comisión técnica que corresponde y es donde la Secretaría General de la Corporación deberá derivarlo de acuerdo a las decisiones que se han adoptado en el pasado. Yo entiendo que hoy día hay un interés, este tema lo vimos antes de esta sesión en la Comisión de Hacienda. Y a mí me parece, presidente, si al final eso es lo que se quiere, estos son proyectos de ley que siempre entran con discusión inmediata. Ya estamos atrasados porque entra a regir el salario mínimo nuevo a partir del primero de julio. Son debates intensos y cortos. Y la dilación de esto trae más dificultades. Entonces, yo lo que me atrevo, presidente, esto lo va a resolver la sala mañana, no lo vamos a resolver nosotros ni la Comisión de Hacienda. De repente, lo que yo al menos podría estar disponible, digamos, es a que lo hiciéramos en Comisiones Unidas. Está bien. Pero encuentro, presidente, que primero en una comisión, después en la otra, audiencias aquí, audiencias allá, es un problema. Quizás por ese camino, dado el tipo de proyecto que es, porque al final es un guarismo. Hay muchos antecedentes. Probablemente, si al final la Cámara quiere autorizar Comisiones Unidas, me parece un camino que zanja el interés de ambas comisiones más que en una y otra. Sí, puede votar dos veces. Yo apostaría y les pido a que estemos de acuerdo, al menos en eso, que votemos por Comisiones Unidas para no estar haciendo mayores demoras en este tema. Si eso se expresa mañana, sería mejor así. Perfecto. Entonces, hacemos pasar a los... Que pasen a los subsecretarios y los asesores. Los asesores para tratar el orden del día. Orden del día. ¿Podríamos fijar ya fecha para votar la idea de legislar en general sobre el proyecto que estamos revisando ya hace tres sesiones? ¿Al término de lo que...? No, no, no. Seguridad laboral. Sí, el de género y seguridad laboral, que le pongamos fecha. Sí, está en la puerta. Al término de la idea, le ponemos la idea. Vamos. A ver. A ver. A ver. A ver. Bueno, muchas gracias, subsecretaria. Quiero... Vamos a comenzar con la orden del día, que es el estudio del proyecto refundidos, contenido en los boletines 96-57, guión 13, el 10.988, guión 13, el 11.113, guión 13, y el 11.276, guión 13, y el 11.286, guión 13, y el 11.287, guión 13, relacionados con higiene y seguridad en el trabajo. Hoy día están invitados ustedes, señora subsecretaria, a la discusión, la ex consejera de la señora Carolina Vargas Vivanco, la experta internacional en temas de la Academia de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y la señora Rocío Lobos, presidenta del sindicato de la Asociación Chilena de Seguridad. Le ofrezco a usted la palabra, señora subsecretaria, en primer término, para que nos agregue comentarios a lo que habíamos venido discutiendo con antelación. Muchísimas gracias por la invitación, por su intermedio, señor presidente. A mí me interesaría mucho poder terminar de conocer la exposición de María Carolina Vargas y también la exposición de Rocío. Ellas empezaron la sesión anterior y creo que es muy importante para poder terminar con esa conversación antes de que nosotros podamos plantear los planteamientos que como Ejecutivo tenemos frente a estos proyectos. Ya. En primer término, entonces, le ofrezco la palabra a la señora Carolina Vargas. Buenas tardes. Gracias nuevamente por invitarme. En la reunión anterior alcancé a referirme a varios de los proyectos fusionados, a comentarlos y también a insinuar o proponer que se pudieran agregar otro par de proyectos que no quedaron fusionados, que se refieran a temas similares y que están todavía en tramitación. Quedó pendiente precisamente el tema de la modificación del artículo 7 de la ley 16.744, que es el concepto de las enfermedades profesionales. A modo de introducción, una reflexión general. En Chile tenemos dos subsistemas de salud que protegen a todos los trabajadores dependientes y a los independientes que coticen frente a los riesgos de accidentes y enfermedades en un caso de origen común y en otro caso de origen laboral. Por lo tanto, los trabajadores siempre están cubiertos por uno de estos dos sistemas. Las diferencias fundamentales de los sistemas están dadas, por un lado, por la cotización. La cotización en el caso del seguro de salud común es de un 7% o más. Y la cotización en el caso del seguro laboral alcanza únicamente a un 1,7% la remuneración imponible de los trabajadores en promedio nacional. Entonces, estamos hablando de un financiamiento que es distinto. En un caso proviene del trabajador, en otro del empleador, y que los montos también son bastante distintos. Ambos seguros tienen administradores públicos y administradores privados. La diferencia está que en el seguro laboral los administradores privados son instituciones sin fines de lucro, a diferencia que en el seguro de salud común. Eso a modo de introducción. Respecto del concepto de enfermedad profesional, el concepto actual del artículo 7, a mi gusto, y creo que es una opinión más o menos generalizada, no resulta hoy en día un concepto muy feliz ni muy moderno. Tiene definitivamente algunas cuestiones que podríamos hasta decir que son hoy día un error y que han sido superados por la práctica. Hoy día se considera enfermedad profesional desde el minuto en que es calificada como enfermedad profesional, aunque no produzcan incapacidad ni muerte. No todas las enfermedades profesionales producen necesariamente incapacidad, ni temporal ni permanente. Solamente desde el momento del diagnóstico ya es enfermedad. Esto no es una cosa menor, porque en el minuto que la enfermedad se reconozca como enfermedad profesional, da lugar a varias consecuencias que las vamos a ver más adelante. Las enfermedades, por definición, ocurren en forma lenta y progresiva por exposición crónica a un agente presente en el lugar de trabajo. Esa es la característica esencial de una enfermedad. Y si distinguen de los accidentes, pues los accidentes ocurren en un momento dado y las enfermedades son de larga data. Aunque hay accidentes que evolucionan como enfermedad, no se deben confundir. Las instituciones encargadas de evaluar la invalidez en ambos casos son distintos, prescripciones distintas y hay baremos incluso distintos para los accidentes y para las enfermedades. Por lo tanto, aunque hay algunas confusiones incluso legislativas, hay algunos accidentes que están metidos en el listado de enfermedades, pero se siguen tratando como accidentes. Antas, picaduras de insectos, hepatitis B, SIDA. Otro concepto que a veces induce a confusión y que quise colocarlo aquí a modo explicativo, es el concepto de salud compatible. La salud compatible o las contraindicaciones para exponerse a determinados riesgos laborales están contempladas en dos artículos del Código del Trabajo. No forman parte del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, pero sí forman parte de la obligación general que tiene el empleador de proteger la vida y salud de los trabajadores. Entonces, el deber de protección va más allá del seguro. Seguro de accidentes del trabajo, seguro de la ley 16.744, no es seguridad y salud en el trabajo. El concepto de higiene y seguridad ya está un poquitito pasado. Hoy te hablamos de seguridad y salud. Y el seguro es una parte de eso. La responsabilidad del empleador va más allá solamente que el seguro y que la cobertura que da, que da el financiamiento y la cobertura que da este seguro. Un trabajador necesita tener salud compatible para los agentes que se va a exponer, específicamente para su posición. Y cuando no tiene salud compatible, el empleador no debe, no puede exponerlo a esos agentes. A diferencia de la enfermedad profesional, la salud compatible tiene que ver con enfermedades de origen común que pueden agravarse por la exposición laboral o que pueden colocar al trabajador en una situación de vulnerabilidad para tener un accidente que lo perjudique a él o que perjudique a otros trabajadores. Un trabajador que padece de una enfermedad común, de un vértigo, de una enfermedad que le produzca, por ejemplo, o que le pueda producir un síncope, no puede someterse a la exposición de altura física, no puede subirse a un andamio o a una escalera porque se puede caer. Un trabajador que tenga una patología que le impida ver correctamente no puede conducir un equipo ni un vehículo motorizado. Entonces es para exponerse a determinados agentes o condiciones. Pero eso se refiere a enfermedades comunes del trabajador, no a enfermedades que haya adquirido producto de la exposición laboral. Y esa es la gran diferencia entre una enfermedad profesional y la salud compatible. A diferencia de la salud compatible, la enfermedad profesional sí está cubierta por la ley y el empleador tiene la obligación de reubicar al trabajador enfermo profesional en un puesto donde no esté expuesto a la gente. En cambio, cuando el trabajador pierde su salud compatible, cuando la pierde después que ya fue contratado, porque si no lo hubiera tenido no lo podrían haber contratado, pero el trabajador puede perder la salud compatible con posterioridad al desempeño de su trabajo, en ese caso el empleador no tiene la obligación de reubicarlo, no está contemplado eso en ninguna norma legal. En definitiva, aunque el cuerpo del trabajador es uno solo, habiendo dos seguros y dos sistemas, la balanza nos obliga a definir qué es lo que pesa más, si la exposición doméstica o la exposición laboral. Nosotros estamos expuestos a una multiplicidad de agentes todos, tanto laborales como no laborales. Y las enfermedades, así como los accidentes, son siempre multicausales, siempre. Con los años nos vamos perdiendo audición, nos vamos poniendo sordos, esa es la previa acusia. También tenemos ruido ambiente, o escuchamos muy fuerte la música y produce socioacusia, o estamos expuestos laboralmente a lo que produce hipoacusia. Eso se suma con los años. Y entonces, esa enfermedad multicausal va a ser laboral solo en la medida que existe una exposición laboral de suficiente entidad como para provocarla. En otras palabras, la relación de causalidad directa no quiere decir unicausalidad, como muchas veces se confunde. Lo que exige la ley es que exista una causalidad directa, o sea que existe una exposición suficiente en términos de dosis y de tiempo. No exige que sea una sola la causa de la enfermedad, porque sería imposible. Nunca es una sola la causa. Hasta polvo de sílice hay en toda la corteza terrestre. Aquí en la playa tienen sílice, pero eso no puede producir una silicosis. Entonces, estamos hablando de dosis, concentración y tiempo para poder hablar de exposición laboral. ¿Cómo vamos a determinar si hay exposición en dosis y en concentración suficiente como para producirlo? En primer lugar, con la historia laboral del trabajador, que nos va a indicar a qué cosas ha estado expuesta, a qué agentes ha estado expuesto durante su vida laboral en los distintos momentos, y con los estudios de los puestos de trabajo, tanto de evaluaciones de higiene, agentes físicos, agentes químicos, como evaluaciones ergonómicas de puestos de trabajo, o de factores psicosociales en el caso de las enfermedades mentales. Además, por supuesto, del estudio médico que nos va a permitir hacer el diagnóstico de la patología. Hay una exposición y hay una patología, y esa patología tiene que ser una patología que la puede causar esa exposición. Cuando se dan esos dos aspectos, se debe evaluar si la exposición ha ocurrido en dosis y en tiempo suficiente. Un trabajador puede haber trabajado en minería del carbón y tener enfermedad de rodillas del carbón a los 60 años, pero si en realidad trabajó apenas seis meses en la minería del carbón, estamos seguros de que su artritis de rodilla se debe a que tiene 60 años, y no a que fue minero del carbón. Entonces, no basta con saber cuál es el puesto de trabajo, sino efectivamente qué tareas desempeñó y durante cuánto tiempo desempeñó. En el caso de la hipoacusia, no basta haber estado expuesto a ruido, porque el ruido hay siempre. Tiene que haber estado expuesto a ruido a lo menos, sobre un 50% de los límites máximos permitidos en términos de decibel. En el caso de la SILI y de los LPP que corresponden, y en el caso de todos los agentes físicos o químicos, de la misma manera. Los efectos de la calificación. A propósito de lo que hablábamos en la reunión pasada, no solamente el efecto de la calificación es qué seguro va a proteger o va a cubrir al trabajador y qué le va a entregar las prestaciones preventivas, económicas y médicas, curativas. Además, existen otros efectos. También se habló de otro efecto relacionado con el seguro. Ya lo comenté ahora, la reubicación laboral y las alzas de las primas de cotización. Pero hay efectos que no tienen que ver con el seguro, o que tienen indirectamente que ver con el seguro, que es lo que tiene que ver con la responsabilidad del empleador. Cuando se reconoce, se califica una enfermedad como profesional, inmediatamente se está diciendo con eso que hay un empleador que no cumplió con el artículo 184 del Código del Trabajo y que no protegió la vida y la seguridad de su trabajador. Y por lo tanto, eso puede tener consecuencias, tanto a nivel de sanciones administrativas, como consecuencias en términos de demandas y sanciones civiles, incluso penales. Hay que distinguir también otros conceptos que a veces se confunden entre calificación y evaluación. Por calificación entendemos la determinación del origen de una patología, si este origen es común, o sea, si prima la condición previa del trabajador, o es laboral cuando vive una exposición suficiente en tiempo y en dosis. La evaluación se refiere al proceso de determinar el porcentaje de invalidez que las secuelas de esa enfermedad profesional o accidente del trabajo le han dejado al trabajador. En un caso estamos calificando, eso lo hace el organismo administrador, en otros casos estamos evaluando que en el caso de las enfermedades lo hace la COMPIN en primera instancia. Respecto al listado de enfermedades profesionales, también me he dado cuenta que suele haber una pequeña confusión. El listado en realidad se llama listado de enfermedades, pero no es un listado de enfermedades, es un listado de categorías de enfermedades. Y esto no es menor, porque estas categorías de enfermedades tienen diagnósticos a título meramente ejemplar, incluso utilizando la expresión tales como, dice el decreto supremo 109. Por esta razón es que, y lo ratificó el superintendente en la ocasión pasada, jamás, nunca la superintendencia ha tenido que pronunciarse respecto de una enfermedad que no esté en el listado para calificarla como profesional. Cualquiera enfermedad puede ser profesional si se dan los requisitos de exposición suficientes a los que yo he hecho referencia, porque cabe en alguna de las grandes categorías que hay. Lo que pasa es que las categorías a veces tienen una nomenclatura bastante poco moderna, por decirlo así. La gente está acostumbrada hoy día a hablar de crisis de pánico, de estrés laboral, y en realidad el decreto supremo 109 usa un concepto que ya no se usa. Entonces, por eso la gente pensaba que esas enfermedades no estaban. Pero no es verdad y siempre se ha reconocido como enfermedad profesional, sin ninguna duda al respecto, cuando se da la exposición a la que he hecho referencia, cuando hay relación de causalidad. También se hizo referencia a sistemas de otros países y mucho se habla del sistema español porque reconoce las enfermedades agravadas por el trabajo. Aquí solamente comentarles que lo que reconoce el sistema español en términos de enfermedades agravadas por el trabajo se refiere a enfermedades que se han producido como consecuencia de un accidente del trabajo. Y lo dice expresamente, ahí preferí colocarlo, tal cual los artículos, la letra F, el artículo 115 de la Ley General de Seguridad Social Española dice que las enfermedades comunes que se agraven como consecuencia de un accidente son consideradas accidentes del trabajo, no enfermedades. No existen en el derecho español ni en el derecho comparado, salvo el caso de Brasil al que me voy a referir, enfermedades comunes agravadas por exposición laboral cubiertas por el seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Lo que existe son accidentes que evolucionan como enfermedad porque la persona, el trabajador, tenía una patología de base. En ese caso, también la legislación, no la legislación, la normativa chilena, en la superintendencia también lo reconoce y está expresamente en el compendio de norma de la superintendencia y lo dice claramente ahí cuando un trabajador tiene una enfermedad común que se agrava producto de un accidente, el organismo administrador está obligado a proporcionarle la cobertura durante el episodio agudo, solo durante el episodio agudo. Me explico, un trabajador diabético, se le cae un martillo en el dedo del pie, se le produce una herida normal por la caída de un martillo, pero la herida se le infecta porque es diabético, el seguro lo cubre durante el periodo normal que debiera sanarse de la herida si no tuviera la diabetes. Después, posteriormente, su diabetes como enfermedad de base la tiene que tratar a través de su sistema de salud común. Respecto a las estadísticas, también se ha dicho que en Chile no hay muchas enfermedades profesionales, que no se reconocen, que tenemos menos que en otros países. Señalarles que al menos en dos estudios, ese es el de la derecha con las banderas, ese lo hice yo, información que yo tuve de internet, donde demuestra que efectivamente en Francia hay más enfermedades profesionales que en Chile, pero en los otros países que ustedes pueden ver ahí, incluyendo España, Italia y Alemania y Reino Unido, hay menos enfermedades profesionales como tasas, no en términos absolutos, sino esos tapores 100.000 trabajadores. La de la mano izquierda son las estadísticas del estudio que hizo la Subsecretaría de Previsión Social con el Consejo Consultivo durante el año pasado, que se terminó a comienzos de este año, y que da cuenta también lo mismo con otros países, y que también tampoco es el caso para decir que Chile tiene una tasa más baja que el resto de las enfermedades. Curioso, en el caso de Brasil, que es el único caso que sí reconoce enfermedades comunes agravadas, es precisamente el país que tiene menos enfermedades profesionales como lo pueden ver a mano izquierda. Una cosa extraña. Ahora, en el sistema brasilero, aunque diga que se reconocen las enfermedades comunes agravadas, es un sistema integrado, donde el trabajador percibe exactamente los mismos beneficios si su enfermedad es común o si su enfermedad es laboral. Entonces, la verdad, es tan distinto a nuestro sistema que no permite hacer ninguna comparación. Ejemplos. Ejemplificar lo anterior, ya les colocaba el caso de la hipoacusia laboral. La hipoacusia laboral, la hipoacusia, la sordera, se va a reconocer como laboral si el trabajador estuvo expuesto a ruido más allá de lo permitido, es decir, 50% del límite máximo permitido. Si no, la hipoacusia que tiene será por viejura o porque sea expuesto a la gente de otra manera. Lo mismo pasa en el caso de la enfermedad de rodillas y minero del carbón. Si estuvo expuesto como minero del carbón a estar de rodillas ahí trabajando, su enfermedad será reconocida. De lo contrario, esa artritis la tendrá seguramente de viejura una vez más. Que parece que es la enfermedad más común de la que no nos podemos salvar. Las enfermedades osteomusculares son aquellas, son de bastante difícil verificación y de difícil detección, igual que las enfermedades mentales. Aquí es bastante más sutil y genera más dificultades la determinación del origen de la enfermedad osteomuscular, pero también ocurre, de la misma manera que la anterior, aunque la patología sea la misma y la exposición sea la misma, cuando la exposición laboral es suficiente para explicar la enfermedad, debe reconocerse como profesional. Si por el contrario, la exposición laboral no es suficiente, quiere decir que la enfermedad no es profesional. El clásico tema de la tendinitis por escribir al computador. Para que sea considerada profesional, el trabajador tiene que escribir en el computador el día entero, tiene que ser un digitador. De lo contrario, si escribe un rato y otro rato hace otras cosas, se considera que la exposición no es suficiente y por eso no se reconoce como profesional. En el caso de las psicosociales o las enfermedades mentales o psiquiátricas, se produce también otra dificultad en que es bastante difícil distinguir, es absolutamente imposible y todas las personas estamos sometidas a factores estresores, tanto domésticos como laborales. Sería imposible que alguien dijera a mí mi trabajo no me estresa nada. Por último, le estresa a uno tomar la micro para llegar al trabajo o el metro para llegar al trabajo, pero además tenemos estresores normales, tenemos problemas con los hijos, problemas con los cónyuges, problemas de endudamiento, problemas de etcétera y esos factores estresores se suman. Definir cuánto pesa en esa enfermedad profesional los factores estresores del trabajo es complejo, para eso la superintendencia ideó un protocolo que está en aplicación y los resultados están a la vista, han aumentado una enormidad el reconocimiento de enfermedades de origen psicosocial. Problemas del sistema, el sistema sin duda tiene bastantes dificultades por múltiples razones. Primero, por la falta de médicos con competencia en medicina del trabajo para hacer buenos análisis de la exposición. Ya sabemos que ni siquiera existe como especialidad médica la medicina del trabajo en Chile actualmente y es una meta que está propuesta incluso en la política nacional. falta de profesionales expertos en estudios de puestos de trabajo se ha estado formando gente y a pesar de eso todavía los estudios de puestos de trabajo son bastante precarios por decir lo menos. Hoy día me tocó ver un caso yo soy abogado de la Comeres un estudio de puestos de trabajo que francamente la persona que lo escribió no tenía la menor idea cómo hacer un estudio de puestos de trabajo eso todavía sigue siendo desgraciadamente pan de todos los días. Falta de buenas y completas historias laborales no hay ninguna norma que obligue a los empleadores a tener que tener la historia laboral y tampoco hay un sistema nacional donde estén las historias laborales de los trabajadores cada vez hay más rotación laboral todos sabemos que la gente joven ahora dura poco en los trabajos y los trabajos en general tienen mucha movilidad y mucha rotación y no tenemos buenas historias laborales. Falta de un sistema que asegure que tanto los organismos administradores como los servicios de salud que detecten una posible enfermedad la registren y la deriven uno de los casos emblemáticos fue el estudio que hizo el Ministerio de Salud en las salajeras que son las salas de enfermedad broncopulmonares donde encontró una cantidad enorme de silicoso siendo el servicio de salud hasta el año pasado un organismo administrador del seguro no se había dado cuenta que tenía silicoso de Codelco de las mutuales ingresados en sus salajeras como personas como pacientes comunes entonces no existe ese procedimiento que está vinculado con la falta de preparación de los médicos también eso está bastante relacionado una cosa con la otra falta de sanción a los empleadores por la subdeclaración ocultamiento de accidentes y enfermedades uno de los proyectos se refiere justamente a eso aunque solamente de los accidentes hay que incluir las enfermedades en ese proyecto falta imparcialidad en las calificaciones hoy día los calificadores que son los organismos administradores son efectivamente juez y parte que una de las cosas que reclaman los trabajadores que desde mi punto de vista es así es correcto porque es el mismo organismo que va a pagar y es el que tiene que calificar por lo tanto eso es una cuestión que hay que atacar para poder darle la confianza que el sistema necesita por último las diferencias de cobertura entre el sistema de salud común y el de salud laboral para mi gusto siempre va a ser que esté tironeado el sistema y de alguna manera los trabajadores siempre van a querer que su enfermedad sea reconocida como profesional porque en un caso tienen todo gratis 100% gratuito y cobertura total y en otro caso tienen copagos tienen exclusiones nadie se hace mucho cargo uno tiene que estar solo en el sistema de salud común para donde va que médico va de que se trata de esto es tan distinto un sistema que el otro que aunque solucionemos todas las otras cosas que yo dije el sistema va a seguir tironeado igual desde mi punto de vista la política nacional se hizo cargo de estas cosas que yo he planteado y en uno de sus puntos precisamente dice que es necesario crear una comisión independiente para calificar el origen de las enfermedades profesionales esto fue ya justamente en los próximos días se van a cumplir dos años que se dictó este decreto y todavía no hemos avanzado en eso yo al respecto traje una propuesta súper concreta de cómo avanzar hoy día existe en materia de calificación una instancia que es el organismo administrador y la apelación directamente a la superintendencia y en materia de evaluación de invalidez existe una instancia que es en el caso de los accidentes la mutual en el caso de la enfermedad directamente la compin después en el caso de los accidentes pasa a la compin en ambos casos pasa a la comere que es la comisión médica de reclamos de la ley y después por último a la superintendencia esta comere es una comisión tripartita es la única comisión tripartita resolutiva que tiene el sistema de seguridad social hay otras comisiones tripartitas pero no son resolutivas esta comisión resuelve beneficios de la seguridad social y tiene representantes del ministerio del trabajo del ministerio de salud de los trabajadores y de los empleadores yo creo que el valor de esa comisión por el hecho de ser tripartita es muy importante y hay que relevarlo y hoy día las funciones el financiamiento y las capacidades que tiene son limitadas esta misma comisión no se necesita crear una entidad nueva esta comisión se podría transformar perfectamente en la entidad independiente que hiciera la calificación de las enfermedades profesionales para lo cual no habría que hacer grandes modificaciones y sobre todo lo que es más importante no requeriría aporte fiscal hoy día la comere se financia exclusivamente con aportes del ICL el ICL aporta no sé qué dice ahí porque no veo 182 millones claro 25 mensuales yo lo dividí por el número de afiliados y me dio no veo yo 32 32 por trabajador lo multipliqué después por los 5 millones 800 que están afiliados al sistema y me salirían 183 mensuales mensuales si las mutuales también pagaran el problema hoy día el puro ICL paga y las mutuales no aportan nada para la comere en circunstancias que la comere abarca tanto las mutuales como el ICL entonces si se mejorara el tema del financiamiento que sería cosa de modificar un artículo de un decreto supremo no es la gran cosa esta comisión se podría transformar en la comisión que necesitamos y creo yo se solucionaría no creo yo que sea necesario modificar el concepto de enfermedades profesionales en términos de dejarlo tan amplio como que todas las enfermedades sean comunes que es la propuesta si mejorarle la reacción en términos de señalar lo que ya he dicho que las enfermedades son aquellos desmejoramientos de la salud que vienen como consecuencia de una exposición laboral suficiente eso es una enfermedad profesional y es la forma correcta de evaluarlo eso sería muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la exposición es posible que nos hagan llegar esta presentación impreso me pareció muy interesante me gustaría volver a revisarla y pedirle por su intermedio a la expositora si nos puede hacer llegar por escrito la definición de enfermedad del trabajo que acaba de enunciar por favor eso está ahí en la enfermedad no la que usted la que ella acaba de proponer lo último que ella acaba de enunciar que ojalá no las haga llegar por escrito para agregarla como una propuesta por favor yo hice un informe hay un proyecto de ustedes a la fusión de proyectos donde me referí uno a uno y ahí la coloco es que está en un board y ese informe perdón presidente yo debería saber esto pero ese informe lo tenemos no ha llegado a ver para todos todos los componentes de la comisión el informe más la definición de enfermedad que usted acaba de decir por favor le rogaría que la hiciera llegar ya muchas gracias señora Carolina a continuación entonces con la disculpa del caso si yo sé pero que si empezamos a preguntar vamos a hacer lo mismo de la vez pasada y no va a tener el espacio en este caso la señora Rocío Lobos que es la presidenta del sindicato de trabajadores y después quedaría la subsecretaria para tiene la palabra señora Rocío bueno buenas noches a todos nuevamente agradecer la invitación de estar acá hoy día me acompañan las directoras del sindicato la señora Nidia Castro Denise Pino y Catherine Menéndez la verdad es que hoy día desde nuestra visión yo creo que concordamos bastante con lo que plantea la señora Carolina hay temas que probablemente están en la presentación que los voy a pasar porque son cosas que ella digamos ella lo abordó como por ejemplo el tema de que enmarquemos todo lo que es la enfermedad profesional dentro de lo que es la ley 16.744 nosotros estuvimos buscando información y uno de los temas que nosotros dejamos planteada la vez pasada guarda relación con la baja denuncia que ha existido desde para la declaración de una enfermedad profesional ya y dentro de la estadística y aquí quiero aportar algunos datos que considero que son relevantes en el informe anual que de la estadística de seguridad social de la SUCESO del año 2017 se establece que se diagnosticaron un total de 8.942 enfermedades profesionales de un total de 44.568 denuncias ya lo que constituye un porcentaje que no es muy alto como uno puede ver y eso implicó una disminución de un 2% respecto de las denuncias del año 2016 si bien ya hablábamos de que existen los protocolos hoy día establecidos para las evaluaciones de las enfermedades profesionales las denuncias están en disminución y eso es un dato real que está establecido en la Superintendencia de Seguridad Social el 14% de estas denuncias fueron calificadas como enfermedad profesional por lo tanto también tenemos un porcentaje bastante bajo o un alto rechazo de lo que son las denuncias por enfermedad profesional y de ese 14% es importante tener en consideración que un 45% corresponde a enfermedad musculoesquelética y un 33% guarda relación con las enfermedades mentales ¿ya? ahora ¿qué es importante o qué es lo que nos llama a nosotros la atención? es que se observa un incremento en la proporción de denuncias por enfermedades mentales y una disminución de la proporción de denuncias o sea dentro de esta si bien marca una mayor tendencia en la calificación los músculos esqueléticos las enfermedades mentales van en crecimiento ¿ya? ahora ¿con qué lo enlazamos nosotros con lo que planteamos la vez pasada? que estamos en una condición creciente de denuncias por enfermedades mentales sin embargo no tenemos la claridad suficiente hoy día todavía para poder calificar correctamente estas enfermedades ¿cuáles son los diagnósticos más comunes asociados a las denuncias? trastorno de adaptación y nuevamente tenemos como pionero el tema de salud mental y luego vienen las epicondelitis el síndrome de manguito rotador y las enfermedades musculoesqueléticas ahora de las denuncias calificadas como enfermedad profesional nuevamente lidera el trastorno de adaptación como uno de los diagnósticos que más se califica dentro de las denuncias que se han presentado existen datos también importantes a considerar y aquí es un tema que nosotros como trabajadores de una mutualidad también y yo como profesional del área de la salud mental nos llama mucho la atención de que existan enfermedades profesionales que se califiquen y requieran o se le imparta alta inmediata hablábamos la vez pasada de lo frío que puede implicar que es una medición real que existe en las mutualidades que tiene que ver con los días perdidos yo como profesional del área me pregunto como un trastorno de adaptación con las implicancias en salud que tiene el perjuicio porque como se mide una afección de salud mental por las áreas que esta implica las áreas que ve afectadas ya decía señora Carolina que hay enfermedades que son que a lo mejor situaciones donde uno puede estar más vulnerable sin embargo en salud mental nosotros medimos a través de una escala de funcionamiento global se ve afectada el área personal el área laboral el área académica en muchas instancias tenemos profesionales que a la vez estudian por lo tanto a mi me llama enormemente la atención que hayan diagnósticos reconocidos y que puedan tener alta inmediata como enfermedad profesional así también bueno tenemos los otros en menor grado como las disfonías los efectos del ruido la hipoacusia que otro dato es importante las mujeres evidentemente tienen según los estudios los índices de la suceso ha habido un aumento en el reconocimiento de enfermedades profesionales en las mujeres también es cierto que se ha incluido mayor cantidad de mujeres al mundo laboral pero como dice ahí por cada profesional hombre que se registran dos mujeres que se califican como enfermedad profesional el 14% de las denuncias de las denuncias generadas el 14% de las mujeres son calificadas como enfermedad profesional y el 17% de hombres son calificados como enfermedad profesional bueno ahí un dato estadístico no se ven bien los porcentajes pero se ve que una de las enfermedades que mayor lidera en las mujeres es dermatológica respiratoria y salud mental que son enfermedades acogidas como profesionales y en los hombres también tenemos las audiológicas dermatológicas y las respiratorias ahora bien dentro de esto porque yo quería hacer un análisis un poco de estos datos estadísticos porque tenemos desde ahí más de 8000 enfermedades reconocidas como enfermedad profesional profesional yo puedo traer hoy día y basado en lo que yo planteé la vez pasada un poco de la invisibilidad de los trabajadores de las mutualidades para denunciar una posible enfermedad profesional y el año 2017 se presentaron solo 22 casos denunciados en la asociación chilena de los cuales 5 de ellos solamente fueron acogidos como enfermedad profesional y eso no quiere decir que no estemos expuestos eso representa si tenemos una masa al 2017 de 4084 trabajadores en la asociación equivale la calificación de enfermedad profesional a un 0,53% que es mínimo ¿ya? de esas calificaciones o de esas enfermedades acogidas un 30,7% corresponden a casos de salud mental ahora bien yo también importante considero señalar que yo llevo más de 10 años llevo más de 15 años en la asociación chilena llevo más de 10 años trabajando en el tema de las evaluaciones para calificación de enfermedades profesionales y hoy día en mi rol como dirigente también uno puede levantar mayor cantidad de información de por qué no se denuncia hoy día por qué los trabajadores de una mutualidad no denuncian y hay hechos claros por una parte lo que yo les planteaba la vez pasada es nuestro empleador quien coordine concreta la evaluación de las enfermedades profesionales denunciadas por otra parte es el mismo empleador que contrata a los profesionales para hacer los estudios de puestos de trabajo son los mismos expertos del organismo administrador quienes hacen las historias ocupacionales de los trabajadores la ficha clínica pierde confidencialidad yo ya les decía aunque queramos resguardarla aunque no seamos los profesionales las que de salud mental por ejemplo o de los expertos en prevención no seamos los que divulguemos la información mucha gente tiene acceso a la ficha clínica y por lo tanto está ahí planteada toda nuestra información evidentemente existe temor a represalias posterior a la denuncia a la calificación y al reintegro si es que se otorga reposo ventilación del caso al interior de la empresa de esos cinco casos claramente nosotros siempre supimos que habían denuncias por enfermedades profesionales de alguna u otra forma se ventila la información hay otro factor que no es menor y que se culpabiliza los mismos pares o la misma empresa de alguna forma u otra culpabiliza al que presenta una denuncia por enfermedad profesional es súper paradójico o no es bien visto que nosotros siendo los promotores de salud seguridad y higiene en el trabajo estemos afectos por una enfermedad profesional evidentemente se genera vergüenza por estar afectados a esta y existe escasa credibilidad en el proceso las personas prefieren no denunciar para no verse expuestas a esta situación de ahí hay que volvemos a reafirmar la importancia de que exista un comité externo ahora bien no solo los trabajadores de las mutualidades hemos demostrado una baja denuncia también están los trabajadores cotizantes que son partícipes del sistema de mutualidad ya acá solamente para referencia digamos dentro de toda la masa trabajadora un 13,1% se atiende o es cotiza a través del ISL y el 86,9% está inserto dentro del sistema de mutualidad ya por lo tanto está expuesto a todo este proceso de evaluación y calificación de enfermedades profesionales ya decía yo que existen también instancias que nos van perjudicando o de alguna forma van mermando el poder dar una buena atención o una buena prestación a los trabajadores que están afectos a este sistema de mutualidades nosotros tenemos tres prestaciones básicas en todas las mutualidades que son la prevención de riesgo salud y la compensación financiera 6,1 millones de trabajadores en Chile están protegidos o están afectos a esta administración del seguro sin embargo yo creo que no se puede hoy día considerar en los tiempos que estamos viviendo de que hoy día las mutualidades no son solo mutualidad también hoy día están relacionadas con empresas asociadas la mutualidad es una entidad sin fines de lucro las empresas asociadas que tienen hoy día participación en las mutualidades no son empresas con fines de lucro dentro de ellos tenemos empresas asociadas como SAT por ejemplo si nombro o lo más cercano que tengo la referencia a la ART la red de clínicas regionales hoy día nosotros no tenemos centro de alta complejidad en atención el único centro de alta complejidad que existe es el HT hoy día las mutualidades tienen centros de baja complejidad y se basan en las atenciones que pueden brindar la red de clínicas las OTEC nosotros hoy día las mutualidades no hacen la capacitación a sus trabajadores es una prestación que se brinda con entidades externas ahora bien se regula la preparación que tengan esas entidades externas y así también existen otras instancias que nos afectan a nosotros como trabajadores de mutualidad y que claramente afecta también a los trabajadores cotizantes está la paradoja del éxito que yo nombro ahí y es que estamos todos trabajando para disminuir la tasa de accidentabilidad en Chile no es cierto que es un fin súper noble es un fin súper bueno sin embargo al disminuir la tasa de accidentabilidad disminuye la tasa de cotización por lo tanto los trabajadores al interior de las mutualidades somos menos necesarios se nos indica que hay menos plata hay menos recursos deben haber menos profesionales al externalizarse servicios como las asesorías como las capacitaciones también nosotros quienes somos los expertos en el tema nos hacemos menos necesarios o tendríamos que trabajar por fuera por decirlo de alguna forma y la ruta a la transformación digital no vamos a negar ni tampoco vamos a entorpecer que hoy día la vida va en torno a la transformación digital sin embargo eso evidentemente afecta claramente que hoy día atienda o que el día mañana llegue a atender una inteligencia artificial a un trabajador o una empresa cotizante o que hoy día llamen por teléfono y puedan buscar a través de la tecnología la respuesta a su problema claramente hoy día merma las prestaciones que una mutualidad puede brindar claramente y con esto digamos voy a concluir existe el compendio de las normas de seguridad social de accidente del trabajo de enfermedades profesionales el título 3 habla específicamente de las calificaciones a las enfermedades profesionales sin embargo si uno lo revisa yo lo he revisado en detalle habla del proceso de evaluación vuelvo a reiterar no existe claridad frente a la calificación dice que profesionales deben trabajar en esto y se establece que deben ser profesionales competentes capacitados formados en el tema sin embargo hoy día ciertamente son profesionales que nos hemos ido profesionalizando en el tema de la calificación de enfermedades profesionales en el camino ¿qué cosas visualizamos nosotros como instancias de mejora? no existe protección del trabajador mientras se encuentra en proceso de estudio de su enfermedad profesional si bien el decreto supremo 109 establece que se debe o se presume que existe la presencia de la gente de riesgo mientras esté en estudio hoy día las mutualidades no tienen la obligación o no la ejercen de dejar con reposo al trabajador por lo tanto no cesan la exposición a la gente de riesgo ¿qué otra cosa es relevante? está establecido en este protocolo que existe un horizonte de citas de 7 días desde la presentación de la DIEP ¿qué significa? que el trabajador se presenta dice yo me siento enfermo estoy aquejado tengo una dolencia y le dan hora para 7 días más de aquí a su séptimo día el trabajador no figura en los registros de ingresos ¿ya? por lo tanto no tiene reposo no tiene derecho a que lo saquen de la exposición de la gente de riesgo por otra parte el estudio del puesto de trabajo requiere de apoyos de referidos el compendio establece que tiene que ser una cantidad de entrevistados suficientes alguien no sé si alguien me puede definir cuánto es suficiente ¿ya? yo creo que ahí es súper importante establecer cuánto es efectivamente o hoy día uno claramente establece que tienen que tener relación laboral con el trabajador que tienen que tener conocimiento mínimo yo por año he hecho estuve puesto de trabajo y me ha tocado entrevistar personas que designan los pacientes o la empresa que me dicen no tengo absolutamente nada que aportar si yo entrevisto más se puede cuestionar que entreviste más que suficiente eso queda un criterio súper arbitrario del comité de calificación no existe resguardo para el trabajador una vez efectuada la calificación aquí tengamos claridad de que la única protección que tiene el trabajador es la condición de reposo seamos honestos y hoy día lo que más se vela es para disminuir los días perdidos es para disminuir porque eso implica baja o sea que nos afecte la tasa de cotización si el trabajador no está en condición de reposo hoy día la empresa no tiene ninguna obligación contractual para con él a pesar de que sea reconocido como enfermo profesional el trabajador está de alta y la empresa puede terminar la relación contractual ese mismo día hay un deber moral sí pero es cuestionable cuánto nos interesa o no la moralidad frente a nuestros trabajadores se prescriben medidas instrucciones a las empresas no es cierto ahora si bien son instrucciones es importante determinar que la empresa se arriesga a la fiscalización o la no fiscalización y está dispuesto a jugar digamos ese rol digamos de si me pillan o no me pillan frente a las medidas prescriptivas que establece un organismo administrador y también desde el punto de vista del organismo administrador existe evidentemente que la necesidad de hacer una denuncia cuando la empresa no se ajusta a las medidas prescriptivas que uno realiza sin embargo también para nosotros es complejo porque es nuestro cliente entonces de alguna forma denunciamos no enemistamos con nuestro propio cliente falta más resguardo y protección para los grupos trabajadores que son participantes activos de la seguridad y salud en los trabajadores los comités paritarios hoy día el comité paritario tiene voz pero también tengamos claro que es un trabajador más por lo tanto no tiene voto si la empresa le dice que no a pesar de que el comité paritario ha hecho el levantamiento de condiciones ergonómicas psicosociales etcétera no tiene ningún respaldo porque también se siente el temor de enfrentarte a tu entidad empleadora necesidad de un comité calificador externo para trabajar en la mutualidad y en general es una de las propuestas fundamental ante la discrepancia de una calificación de parte de la suceso con una mutualidad mayor retroalimentación yo he revisado muchos ordinarios de la suceso de instancias donde nosotros hemos hecho una calificación y la suceso ha presentado otra la estructura es siempre la misma se presenta el caso se informan los antecedentes revisados o remitidos se establece que los profesionales médicos del área revisaron los antecedentes y concluyen si es laboral o no sobre eso si es laboral se establece que existe causalidad directa en no pocas ocasiones se establece un agente de riesgo que no fue el estudiado y eso a mí yo lo he visto por eso me atrevo a plantearlo digamos y posteriormente se instruye al organismo administrador en base al artículo 72 la letra G del decreto supremo 101 de 1968 del ministerio de trabajo y previsión social y se instruye a incorporar al programa vigilante no hay retroalimentación vuelvo a insistir la vez pasada lo dije de cuál es el elemento diferenciador entre el análisis que hizo la mutualidad versus el análisis que hizo la superintendencia de seguridad social y eso es una merma y eso claramente afecta ¿por qué? porque uno como mutualidad ante la empresa pierde credibilidad a uno lo juzga le dicen bueno ¿y tú qué hiciste? si el suceso determina otra cosa es dictamen no hay nada que hacer si a mí me instruyen que tengo que reconocer a un agente de riesgo que no fue el mismo que estudié en base a qué reintegro un trabajador bajo qué conocimiento lo hago es fundamental y lo otro que es fundamental es que la superintendencia responda en los plazos que existen que están determinados para ello hoy día no hay una demora menor a 6 meses en ese plazo nosotros ya trabajamos con el paciente aun cuando sea un 77 bis que a lo mejor vino con licencia rechazada pero no necesariamente es una enfermedad profesional trabajamos la empresa ingresó al programa de vigilancia fue fiscalizada por la Ceremi se pudo haber sometido a multas incluso y después de 6 meses se nos responde o más que el caso no correspondía a ser acogido o que efectivamente sí correspondía a una patología profesional eso es muchas gracias bueno han habido dos intervenciones y ahora es el momento de hacer su exposición o entregar una opinión respecto de lo que acá se ha advertido como opinión y que sí le pediría a la subsecretaria sirva para el proceso legislativo que estamos llevando a cabo en adelante tiene la palabra bueno muchísimas gracias efectivamente las dos presentaciones fueron muy buenas yo ya a María Carolina la conozco hace muchos años ya fue fiscal de la superintendencia de seguridad social y trabajamos juntas en algunos proyectos a Rocío no tenía la oportunidad de conocerla pero agradezco cualquier cantidad lo que acá se ha dicho y quiero dividir esta exposición básicamente en tres partes porque creo que hay cosas que son bien bien concretas en primer lugar Rocío tú haces tres afirmaciones que para mí resultan muy complicadas una de las cuales la verdad es que yo ya me había hecho cargo esta semana para mí me complica mucho el doble rol que tienen los organismos administradores cuando son empleadores y cuando son al mismo tiempo organismos administradores la ficha clínica son datos sensibles nosotros tenemos una situación que es compleja no puede ser que el organismo administrador que está entregando las prestaciones que está garantizando la recuperación de la salud de los trabajadores pueda tener acceso como empleador a esa información y yo ya había hablado con la Intendencia de Seguridad Laboral justamente por esto porque existía una antigua instrucción que a lo mejor Carolina se puede acordar que establecía que cuando habían casos de enfermedades profesionales no en el caso de accidentes porque la dinámica es diferente debían otorgarse las prestaciones por parte de un organismo externo o sea un organismo en convenio y yo quería justamente chequear si eso estaba haciéndose así o no y había pedido la información yo justamente el día lunes por lo tanto voy a requerirla con mayor urgencia y si es necesario hablar con el superintendente para que esa información se vuelva a reactualizar esa introducción porque es sumamente grave que los organismos administradores y aquellos que tienen administración delegada puedan tener conocimiento e información sensible de sus trabajadores así que eso es el primer punto que yo me comprometo desde ya con respecto al tema de los tiempos de espera y de respuesta por parte de la superintendencia de seguridad social ese es un tema de muy larga data efectivamente la superintendencia tiene una gran recarga de trabajo y los tiempos de respuesta no son los oportunos ni los adecuados es algo que nosotros estamos absolutamente conscientes pero quiero también contarles que el superintendente de seguridad social desde hace ya tres años está desarrollando un proyecto que debiera estar finalizado en el mes de octubre que se llama sucesos sin papeles que me imagino que a ustedes les ha tocado vivirlo porque es todo un proceso que ha sido acompañado por el BID y que debiera de estar ya dando resultados a partir del mes de octubre tal como él lo ha señalado y los tiempos de respuesta se debieran de acortar de una manera significativa el proyecto lo que establecía era un plazo de 30 días para dar respuesta yo me imagino que esto va a ser gradual que de seis meses no podemos bajar a 30 días inmediatamente pero el superintendente Claudio Reyes se ha comprometido este es un proyecto que ya viene de antes que están los recursos y que están la última etapa de finalización por lo tanto a mí me encantaría poder venir a exponer este proyecto cuando ya esté en marcha blanca octubre fue la fecha que él me dio podría ser en noviembre o en diciembre para que yo les cuente los resultados porque claramente para un trabajador tener una respuesta después de seis meses resulta absolutamente poco oportuna por decirlo menos así que ese es el segundo punto que me hago cargo con respecto al tema de las empresas afiliadas o asociadas a las mutuales que si tienen fines de lucro ese es un tema que es muy importante que es necesario regularlo que actualmente la superintendencia lo ha regulado en el sentido de que pueden existir estas pero que el lucro de estas se incorpora a las sin fines de lucro y por lo tanto está dentro del resultado operacional de las mutuales que no tienen fines de lucro y por lo tanto todas aquellas ganancias que han podido tener producto de la externalización de servicios producto de la capacidad ociosa hay que entender que las mutuales cuando se crean existía en Chile una tasa de accidentabilidad del 30% hoy en día estamos en un 3% habían dos alternativas o se cerraba y con lo que eso implica o se permitía la venta de servicios a terceros que era súper requerida en muchas partes y se optó por esa vía pero lo que siempre se les dijo es que esos recursos tenían que reingresar y tenían que entonces incorporarse a las utilidades por así decir de las sin fines de lucro cosas que fueran en beneficio del seguro esto acá es un tema que la regulación actual de la superintendencia de seguridad social nosotros creemos que no es suficiente porque es en base a dictámenes nosotros creemos que esto acá es fundamental que se regule por ley y es uno de los aspectos que está incorporado en la reforma al estatuto orgánico de mutuales que se está tramitando en el parlamento y que nosotros esperamos poder reactivarlo este es un tema fundamental y creemos que es de primera importancia y creemos que uno de los puntos que lleva a por qué es tan importante el tema del estatuto orgánico de las mutuales y poder entonces reactivarlo así que eso sería con respecto a esos tres puntos independiente de todos los aspectos a mejorar que tú planteaste me encantaría poder tener copia para poder acompañárselo al superintendente y que él pudiera dar respuesta más en concreto a cada uno de los puntos con respecto al tema de las enfermedades profesionales a ver aquí Carolina vamos a diferir o sea el hecho de que Chile tenga la mayor tasa de denuncia o de calificación respecto a los pares es como consuelo bastante malo porque la verdad que la cifra de enfermedades de la tasa de enfermedades de un 0,1 en este minuto un 0,18 es bajísima y la verdad es que yo no puedo creer de que nosotros tengamos solamente un 0,1% de la población que se enferme producto del trabajo o sea para mí no me hace ningún sentido yo creo que claramente estamos con un problema en esta materia ahora el problema ¿cuáles son las causas? bueno las causas es la muy mal diagnóstico y el muy mal registro nosotros cuando vamos al doctor cualquiera de nosotros y que llega porque le duele la garganta el doctor no le dice ¿qué le duele la garganta? ah ya ¿hace cuántos días? nunca uno le pregunta dónde uno trabaja lo mejor si yo le dijera que yo soy buzo mariscador entendería que estoy expuesta a temperatura yo no soy médico así que puede ser que esté dando ejemplos que no sean los correspondientes pero no frigorífico no sé pero en el fondo nuestros médicos de salud común cuando uno va a la primera consulta uno nunca le hace la pregunta de dónde uno trabaja y la verdad es que la enfermedad tal como planteaba Carolina uno la adquiere por una larga exposición por lo tanto yo no necesariamente tengo un hecho cierto que me diga oye yo me resfríe porque ese día salí con el pelo mojado eso no es así la verdad es que las enfermedades son producto de una larga exposición y puede ser que yo haya trabajado en la construcción cuando tenía 25 años hasta los 30 que hoy en día yo trabaje como chofer de Uber y que presente signos de silicosis pero porque yo lo adquirí cuando tenía 25 años entonces en el fondo es muy difícil si yo no tengo médicos entrenados que me hagan las preguntas que corresponden y ese es parte del problema que tenemos y tal como plantea Carolina eso tiene que ver con no tener capacitación en medicina ocupacional en nuestras escuelas de medicina con no tener historias laborales confiables de nuestros trabajadores con no tener sistemas de registro de diagnóstico y todo eso hay que avanzar por lo tanto en el tema de las enfermedades profesionales estamos mal hay que hacer cambios es necesario poder mejorar el nivel de diagnóstico el nivel de pesquisa porque hay un tema que es súper relevante que cuando un trabajador se le diagnostica que tiene una enfermedad profesional no solamente tiene un efecto respecto de él él claro él va a recibir la cobertura de la ley de accidentes pero cuando un trabajador se califica que tiene una enfermedad profesional va a tener dos efectos más que son súper relevantes un efecto respecto del empleador que va a tener que asumir consecuencias y un efecto respecto de todo el resto de sus compañeros de trabajo que están expuestos al mismo agente y por lo tanto yo si no califico como laboral lo que estoy haciendo no es privar solamente al trabajador de la cobertura que le corresponde sino es poner a todo el resto de los trabajadores a que también se vean enfrentados a esta patología por lo tanto el tema tiene esa magnitud y esa importancia y por eso es que hay que hacerse cargo de esa manera ahora esto acá hay que hacerlo de qué manera hay que mejorar por supuesto el análisis de puestos de trabajo hay que mejorar el diagnóstico hay que mejorar las pesquisas la labor que hacen las mutualidades por cierto que tiene que mejorar en esta materia tenemos que incorporar nuevos elementos una alternativa sería lo que plantea la Carolina en el sentido de establecer o robustecer a la Comere yo creo que la Comere no solamente hay que robustecerla ahí hay una opinión bien personal la Comere actualmente está radicada en el Ministerio de Salud que no tiene nada que ver con estas materias debería estar radicada en el Ministerio del Trabajo para que tuviera que ver con lo que estamos haciendo y de esa manera también pudiera tener conexión con todo el resto del trabajo el tema del financiamiento también por cierto puede ser un tema relevante pero el punto está en que el que haya un calificador independiente o no independiente no es tan relevante como que haya una robusta instancia de apelación en caso de conflicto porque si nosotros tenemos una primera instancia de calificación que está bien y yo sabiendo que no estoy conforme con la apelación puedo ir a otra que me dé una resolución que realmente a mí me deje tranquila porque los médicos que lo hacen tienen todo el despertícito no tendríamos necesariamente que tener la necesidad de subir la totalidad de los casos en ese sentido me parece muy correcto lo que plantea la Carolina que es que la Comeres sea una instancia de apelación frente a esto y podría entonces llevarse de esa manera entonces en el tema de las enfermedades profesionales el tema en definitiva lo que quiero plantear es que no pasa por un cambio en la definición pasa por un tema en que realmente se aplique como corresponde y la definición actualmente cuando dice Carolina que dice yo acá hay un parlamentario de la zona de la región de Coyhaique hay un caso bien patético hace cuatro años atrás o cinco años atrás surgió una enfermedad que se llamaba la hendidura semicircular que solamente afectaba a las personas que trabajaban en las farmacias Alcobran pero solamente en la región de Coyhaique y lo único que tenían era que se les hundía las piernas a la altura del muslo justo donde estaba la caja eso no producía ni incapacidad ni producía la muerte ni ninguna otra cosa pero por supuesto que producía una angustia terrible porque yo me alejaba de la caja y se me volvían las piernas después de dos días a la normalidad entonces claro yo decía a lo mejor esto de acá puede tener otro tipo de efecto esa enfermedad recibió toda la cobertura que correspondía porque era una enfermedad profesional a pesar de no estar en el listado y según cómo correspondía a donde yo voy es de que aquí tenemos un trabajo que tenemos que hacer que tenemos que hacernos cargo y que claramente en el proyecto de ley que está también acá en el Parlamento venía todo esto robustecido de cómo cambiar este tema y cómo empoderar más y entregar más herramientas para que en verdad las enfermedades profesionales que hoy en día se están dando tengan la cobertura que corresponde se registran como sean porque es la única manera que nosotros podamos garantizar que el resto de los trabajadores no se enfermen ahí también hay otras modificaciones importantísimas cuando tú planteas de que es muy complejo porque no se sabe si hay que sacar al trabajador del agente de riesgo a mí me parece que está mal la ley porque no puede ser que la solución al problema sea sacar al trabajador del agente de riesgo es controlar y eliminar al agente del riesgo para que todo el resto de los trabajadores de la faena no se vean expuestos a esto bueno la ley hoy en día solamente dice que tengo que sacar al que le tocó la mala suerte presentar los síntomas y no a los otros 500 o 1000 que están expuestos a lo mismo por lo tanto en el tema de las enfermedades estamos absolutamente de acuerdo y muy disponibles para poder avanzar en esto en lo que dice relación con modificación legal que está planteado en el proyecto que se puede perfeccionar pero también en lo que dice a instrucciones y modificaciones para poder ir avanzando en esta materia ahora respecto de los otros proyectos que también se plantearon no en esta sesión sino que en la anterior hay dos proyectos que tratan dos temas que para mí son bien relevantes porque siento que son un síntoma de un tema que es mucho más complejo que es el establecer en los contratos de trabajo cuál es el organismo administrador y también que quede bien establecido cuáles son los riesgos a los cuales se enfrenta el trabajador eso es lo base lo mínimo eso está parte de lo que es el derecho a saber es lo mínimo y en ese sentido nosotros creemos que es muy importante avanzar en algo que sea más completo en el proyecto que está presentado el derecho a saber está mucho más robustecido porque nosotros tenemos actualmente en la ley el derecho a saber sin ningún tipo de contenido y que es al final lo mismo que nada nosotros tenemos un 184 que es el artículo del código del trabajo que regula la responsabilidad del empleador y que dice que va a ser responsable una responsabilidad objetiva por cualquier cosa que ocurra porque se va a presumir que no tuvo la diligencia debida y no entrega las herramientas para poder ver cómo esto realmente se tiene que hacer por lo tanto lo que estamos cayendo es que los empleadores que cumplen son los que tienen un checklist y que un checklist la verdad que no le salva la vida a nadie o sea el tener las actas del comité paritario al día cuando en verdad nunca se reunieron sino que solamente la firmaron tener el reglamento entregado con un correo electrónico que diga yo lo recibí cuando en verdad jamás lo leí ni jamás lo abrí no me sirve de nada entonces si no robustecemos lo que es el derecho a saber de manera realmente profunda entendiendo lo que es este concepto da lo mismo saber cuál es el organismo administrador no sé si me explico entonces en este sentido lo que nosotros queremos proponer y que estamos dispuestos a poder trabajarlo en conjunto es a definir que lo que es el derecho a saber y que esté bien consagrado y que este derecho a saber esté también bien comprendido en lo que es un decreto supremo como es el 40 y que esté también en concordancia con la modificación a la ley 16.744 que se estaba planteando es decir que tengamos un cuerpo legal más armónico que no sea posible que un empleador por el solo hecho de haber cumplido con un checklist legal de obligaciones diga yo estoy cumpliendo en materia de seguridad y salud en el trabajo porque eso no nos va a garantizar que los trabajadores de nuestro país puedan estar efectivamente desarrollando sus funciones en la forma que corresponde entonces en ese sentido toda la disposición para poder avanzar en estas tres materias Muy bien muchas gracias subsecretario Bueno voy a ofrecer la palabra a los señores diputados y señoras diputadas y señoritas respecto a alguna consulta o intervención propia Primero agradecer las tres intervenciones que estuvieron realmente extraordinarias y referido solamente puntualizar que la subsecretaria se refirió en gran parte de su exposición a un proyecto de ley que se presentó en el gobierno del presidente Piñera que fue un presidente que modifica un proyecto que modifica el accidente de trabajo y ese proyecto de acuerdo a mi información que no lo he corroborado no tuvo el respaldo de la entonces concertación y por eso hoy día está ahí muere en silencio está oyendo en silencio lo justo yo creo que sería muy bueno presidente poder reflotarlo ese proyecto presidente no poder reflotar ese proyecto y yo creo que es de una necesidad enorme y me gustaría poder a través del secretario poder volverlo a la comisión para estudiarlo y para incorporarlo a este debate exactamente gracias presidente muy amable diputada Sepúlveda después el diputado Calixto gracias presidente mire yo de verdad agradecer las tres posiciones fueron fueron muy buenas y yo diría hasta complementarias unas con otras entonces yo creo que fue muy muy completa agradecer en forma especial a los trabajadores al sindicato porque uno esperaría no es cierto que dentro de las de las mutuales de los de los organismos administradores ustedes fueron un ejemplo de lo que está ocurriendo y lo que ustedes plantean son lo que les está pasando a la mayoría de los trabajadores en el en el país o sea esto esto que usted toda la caracterización que hicieron es lo que uno uno ve por lo menos que me toca a mí ver permanentemente y en los sectores agrícolas además mucho mayor por un nivel de desinformación tremenda tremenda decir que que ojalá pudiéramos o sea mira yo creo que más allá la cosa política veamos qué es lo que cómo plantea este proyecto de ley si hay que perfeccionarlo si hay que mejorarlo yo creo que todos estamos dispuestos a revisarlo y a verlo y a adaptarlo y a verlo con lo mejor de los ojos ¿me entendís? para poder avanzar este es un temazo para el país un temazo para el país nosotros tenemos muchas empresas que lamentablemente son lugares donde salen enfermos salen trabajadores enfermos algunos le colocan las teletón en serio si tú te rías pero eso es la verdad yo ojalá pudiéramos lo que tiene que ver con el con el historial laboral qué es lo que se está haciendo en eso cómo ustedes están planteando ver lo que tiene que ver con avanzar en dos cosas el estudio puesto de trabajo que para mí eso es fundamental fundamental cómo estamos avanzando en el estudio puesto de trabajo y cómo estamos avanzando en historia laboral porque con esas dos cosas yo creo que podríamos hacer una modificación relevante en términos de la salud de los trabajadores el otro es lo que usted a los del sindicato y todo estas altas tempranas pero los accidentes son enfermedades laborales que después significan no es cierto patologías crónicas y que son después enfermedades enfermedades laborales y yo te planteé a Carolina ver la posibilidad de hacer el flujo de las decisiones flujo de la decisión de la apelación y todo porque ahí tenemos una confusión que es súper compleja para el trabajador y trabajadora es súper para uno es complejo cómo a ver si nos puedes ayudar en el flujo y cómo cómo disminuir la capacidad ese flujo o ese flujograma cómo lo hacemos más una toma de decisiones más 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 rápida más eficiente eso eso presidente muchas gracias ah y lo otro mire yo cortito no súper corto solo lo de lo que habíamos planteado de colocar el la mutual que le corresponde al administrativo hay un nivel de o sea no sabe yo le pregunté aquí a los colegas ninguno sabía a qué le toca yo tuve un accidente laboral me fui a donde me corresponde a la salud común no tenía idea no tenía idea entonces a lo menos en el contrato donde esté porque porque sabes porque los contratos se leen el trabajador lee el contrato pero no lee las otras cosas ok gracias diputado Calixto Melero y Soto gracias presidente bueno harto que decir primero agradecer las exposiciones la presidencia nuestra subsecretaria que me interpretó absolutamente en su exposición primero reiterar presidente la disposición igual que la diputada se pulve al respecto abordar este tema yo creo que a veces el país nos ve muy polarizados a veces nos ve con un tema y aparece la derecha con una posición la izquierda en otra y yo creo que acá hay mucho que hacer de manera transversal y como congreso para solucionar por ejemplo el tema de la historia laboral la agilidad en atender los problemas de los trabajadores pero también hay que abordar presidente y estimados colegas el problema que pasa con las mutuales o sea aquí ha quedado expresamente señalado por los trabajadores yo me quiero quedar con una frase que dice falta más protección y resguardo para grupos de trabajadores que son participantes activos de la seguridad y salud de los trabajadores o sea eso lo dicen los trabajadores de las mutuales entonces ¿qué es lo que está pasando efectivamente en las mutuales? yo creo presidente y estimados colegas que acá se requiere un nuevo estatuto de mutualidades y mayores facultades fiscalizadoras a la superintendencia y también a las direcciones regionales del trabajo porque aquí estamos frente a un abuso presidente aquí estamos frente a una situación que no está funcionando bien donde las calificaciones respecto a las enfermedades laborales el acoso laboral el estrés hoy día están siendo derivadas del servicio público hoy día se está cargando afonaza de todas las enfermedades que son laborales y que en realidad son enfermedades o sea son traspasadas como enfermedades comunes pero en realidad son enfermedades laborales por lo tanto aquí tiene que existir lo que decía la diputada en la sesión anterior una entidad un órgano independiente que efectivamente califique y que no sea las propias mutuales porque hoy día efectivamente conocíamos la exposición anterior en la la semana pasada estimados colegas por favor como por ejemplo las mismas mutuales se jactaban de los importantes índices de satisfacción de sus las personas de sus clientes claro de los que atienden efectivamente de los pocos que atienden porque la gran mayoría se va a la carga pública por lo tanto yo quiero manifestar la disposición presidente para abordar este tema en profundidad que que generemos un acuerdo transversal en esta comisión y por supuesto también no olvidar el tema de fondo acá porque este tema de las mutuales es un ruido importante en el país muchas gracias diputado diputado melero por favor gracias presidente bueno sumarme también a a las expresiones de agradecimiento y reconocimiento a la valiosa información que entregaron las tres expositoras en el día de hoy y mi pregunta va dirigida a las tres pero fundamentalmente a la subsecretaria de previsión presidente que tiene que ver de qué manera esta comisión aborda todos los temas que se han hablado porque aquí hay una fusión de tres proyectos estábamos con la ayuda de la secretaría viendo lo que se ha avanzado en esta comisión y el proyecto de ley del primer gobierno del presidente Piñera que quizás los diputados nuevos no lo saben yo tampoco lo sabía porque no integraba esta comisión fue ingresado presidente el 20 de mayo del 2013 y fue votado en general tenemos un proyecto de ley que moderniza el sistema de seguridad laboral y modifica el seguro social contra riesgos por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales votado en general y aprobado presidente y qué es lo que y cuáles son las ideas fundamentales de este proyecto que surgió entre otras cosas por el accidente de la mina San José y después se tradujo qué es lo que busca este proyecto de ley llevar adelante modificaciones en el régimen de seguridad social en la administración del seguro contra riesgo y accidente del trabajo el perfeccionamiento de la regulación de las prestaciones económicas del referido seguro la calificación de las incapacidades temporales y permanentes la prevención de riesgo a la sistema de intercesión de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo y fiscalización de la normativa sobre salud entonces mi pregunta presidente tenemos este cuerpo legal esto se hizo en mayo del 2013 esta comisión lo vio hubo más de nueve sesiones de trabajo se escuchó se votó y se aprobó en general en el nuevo gobierno en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet el ejecutivo de acuerdo a lo que tengo acá en la historia de la ley que me asesora el señor secretario señaló que iban a presentar indicaciones a este proyecto de ley y iban a concordarlo con otro boletín que es el boletín 8573-13 en segundo trámite constitucional en el senado ya aprobado por la cámara que tiene que ver con la ley de mutualidades entonces no estamos partiendo de cero hay bastante terreno avanzado hay un proyecto que está en segundo trámite constitucional hubo una comisión investigadora de la cámara de diputados que hizo un conjunto de propuestas que yo de eso sí que la integré con la diputada Sepúlveda hay un proyecto de ley ya aprobado en general en esta cámara y hoy día hay un conjunto de proyectos de ley cortos que no han algún articulado entonces como presidente armamos el tratamiento legislativo para hacernos cargo de todas estas modificaciones y se la pregunto al ejecutivo porque muchas de estas materias son de iniciativa de ley ¿cierto? exclusiva y excluyente del ejecutivo en materia de seguridad social sabemos que de acuerdo a la constitución son materias propias del ejecutivo entonces una o indicamos el proyecto del presidente Piñera hacemos una especie de update y incorporamos muchas de las cosas que se ha conversado acá en fin no sé si este proyecto da por sí solo para todo eso o hacemos una suerte de fusión o sistematización junto con el de las mutuales que están en el Senado pero me temo presidente y aquí termino que empezar a votar por sí solo estos proyectos de ley que tenemos hoy día después de todo lo que se ha expuesto hoy día nos quedamos cortos y yo creo que hay que revalidar recapitular lo ya obrado por el Parlamento hay terreno avanzado y quizás por ese camino me gustaría escuchar opiniones de la subsecretaria de previsión obviamente si también los demás expositoras quieren dar una idea sobre esta materia creo que sería muy ilustrativo para la comisión conocer las opiniones gracias presidente diputado Soto gracias presidente compartiendo absolutamente todo lo dicho por los por los colegas bueno yo creo que hay primero por supuesto felicitar y agradecer las tres presentaciones yo creo que las tres presentaciones muy brillantes ilustrativas de temas que son bastante técnicos pero que tenemos que ir aclimatándonos de a poco porque obviamente hay un consenso político en avanzar en modificar la institucionalidad y la legislación y la regulación incluso no solo legal sino que administrativa también que existe en esta materia pero a mí me falta una pieza en este puzzle y que creo que es una pieza muy relevante y que creo que no puede estar ajena a este debate y es que existe una política nacional de salud y seguridad del trabajo una política creo yo que se construyó de forma bastante participativa de manera tripartita con participación de trabajadores de empresarios del gobierno en el gobierno anterior justamente y por lo tanto que tiene una legitimidad y una validez bastante importante y por lo tanto creo que es necesario aquello que allí se planteó digamos primero conocer la visión del ejecutivo y sería bueno tener en una oportunidad lo más próxima posible una presentación de la subsecretaria respecto a esa política para incorporar esos elementos al debate y también tener la posición del ejecutivo respecto a los elementos que ella considera yo estoy de acuerdo que se pueden reflotar proyectos antiguos hay un proyecto que desconocíamos que existía del gobierno anterior del presidente Piñera que habrá que revisar en su momento y ver cómo podemos consensuar las mociones parlamentarias o los mensajes que existen presidenciales en esta materia con esta política que fue también construida de manera insisto participativa por lo tanto hacer la solicitud formal de que se pueda incluir dentro del debate A ver yo quiero hacer un poco de historia después del accidente de la mina San José hubo una comisión de experto y se planteó la necesidad de mejorar la normativa que nosotros teníamos en materia de seguridad y salud en el trabajo y así como se incorporan y se ingresan al parlamento cuatro proyectos un proyecto fue la aprobación del convenio 187 que es el que da origen a la política nacional de seguridad y salud en el trabajo política que se empezó a trabajar desde ese entonces por lo tanto la política que se suscribió en la anterior administración comienza en la anterior administración de Piñera por lo cual es un tema que está absolutamente consensuado y es un tema en el que compartimos 100% y que creemos que es fundamental y que es el pilar para poder entender todo el resto los otros tres proyectos fue uno la modificación de la superintendencia de seguridad social que sí pudo alcanzar a ser aprobada y que básicamente lo que consistió fue cambiar la orgánica de la superintendencia para tener una intendencia de seguridad laboral con muchísima más fuerza con muchísima más más robusta para poder fiscalizar en materia de seguridad y salud en el trabajo y quedaron dos proyectos pendientes uno es el proyecto de estatuto orgánico de las mutualidades porque el proyecto el estatuto orgánico de las mutualidades trataba del año 68 era un estatuto orgánico absolutamente antiguo anacrónico que no responde a los estándares de hoy en día y que es necesario modificar porque los índices de transparencia de 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 es imposible seguir con ese mismo estatuto tal como está y el otro proyecto es el gran proyecto de la reforma a la ley 16.744 aquí yo quiero ser sumamente generosa en el sentido de que de ese proyecto la parte más importante que era el término de la distinción obrero-ampleado afortunadamente si se tramitó en forma independiente de la anterior administración y si se terminó ahora para mí eso les voy a ser súper honesto también implicaba una cosa bastante compleja porque yo decía si sacamos la parte más importante del proyecto lo otro no se va a tramitar nunca y es mucho más relevante el tema de prevención para la totalidad de los trabajadores del país pero lo otro era inconstitucional y había que cambiarlo y entonces yo reconozco que eso fue un gran logro por lo tanto tenemos dos proyectos pendientes uno es el estatuto orgánico de las mutuales otro es la reforma de la ley 16.744 que claramente hay que revisarla porque hay muchos cambios que se han hecho durante este tiempo y que es necesario entonces poder actualizarla para poder seguir debatiéndola y con respecto a la política la política está la política está muy en línea con todo lo que se ha planteado está en línea con los proyectos pueden haber cosas más cosas menos y ahí nosotros entonces lo que estamos ahora trabajando es que el programa nacional que es como tú concretas una política que no queden no solamente bajarla sino que bajarla aún más porque el programa que quedó era un programa que era muy difícil de decir y por lo tanto la práctica resultaba inaplicable y lo estamos entonces trabajando en conjunto con las distintas entidades para ir fijando como plazos más cortos de cumplimiento y que haya entonces una métrica que sea más fácil para poder verificar su cumplimiento absolutamente muy cortito en relación a lo mismo agregar en relación a lo mismo agregar que efectivamente tal como se ha dicho la política bueno decir que los proyectos que estaban presentados que se han comentado ahora último precisamente se congelaron a la espera de qué es lo que iba a decir la política porque no no era lógico modificar un proyecto en las mismas materias cuando se estaba discutiendo una política una política nacional a mí me tocó participar activamente porque yo era consejera del consejo consultivo y nos toca una participación activa en la política y por eso la conozco muy bien y precisamente es importante tenerla a la vista y te agradezco haberlo mencionado porque esa política tiene algunas cosas que contradicen un poco la filosofía de esa modificación a la ley del seguro y tiene que ver algo con lo que yo dije anteriormente la protección a los trabajadores frente a los riesgos del trabajo va más allá que un seguro social un seguro social es una parte de un sistema de protección entonces hoy día desgraciadamente en nuestro país no tenemos una ley marco de seguridad y salud en el trabajo tenemos solo un seguro los seguros son cuando todo fracasa cuando no resultó la prevención entonces lo que necesitamos en nuestro país es una ley de seguridad en el trabajo que tienen la mayoría de los países donde se establezcan la organización la estructura cómo el país se hace cargo del tema los roles de los distintos actores la articulación cómo se van a hacer las regulaciones cómo se va a hacer la fiscalización hoy día tenemos aproximadamente me puedo equivocar pero son nueve ministerios con alguna participación en materia regulatoria o fiscalización o fiscalizatoria en la materia no hay un proceso regulatorio cada ministerio saca las regulaciones a su real saber y entender no necesariamente se coordina si tienen buena voluntad a veces se coordina con otros si no, no la tienen no se coordinan y sacan cosas francamente incluso a veces contradictorias como hay cosas contradictorias porque no hay un sistema armónico no está articulado y eso se hace en una ley marco la articulación de un sistema se hace en una ley marco no en un subsistema de la seguridad social que es un seguro social lo que necesitamos es una ley marco que articule eso hoy día tenemos la norma base en el código del trabajo el 184 y el 183E para los contratistas pero tenemos normas dispersas en el código sanitario que deberían desaparecer de ahí porque no tienen ninguna razón de ser y que son que no calzan que no se enchufan y el resto de las normas repartían distintas regulaciones de distinto rango legal resolución perdón decreto supremo resoluciones circulares dictámenes protocolos guías guías emanadas de todas partes sin ninguna lógica sin ninguna sistematicidad y ninguna coherencia lo que necesitamos es una ley marco sacar del seguro lo que corresponde a la gestión de las empresas y dejar en el seguro lo que corresponde a la gestión del seguro organismos administradores y en la ley marco colocar además los principios básicos de los estándares qué es lo que tienen que hacer los empleadores para proteger efectivamente la seguridad y salud en el trabajo eso hoy día está en la dispersión más absoluta muchas gracias señora Carolina señora Rocío por favor la verdad la verdad es que yo quería uno de los temas que plantea la subsecretaria que a nosotros o a mí como presidenta del sindicato del principal sindicato que existe en la asociación chilena de seguridad nos toca bastante el tema de la externalización de servicios o estas empresas asociadas y evidentemente una parte importante es que los recursos que se generen a partir de estas empresas efectivamente se vuelquen a favor del sentido de la mutualidad y también creo que es fundamental que se regule o se fiscalice de alguna forma la calidad de la prestación en el sentido de que nosotros no podemos pasar a ser meros administradores de un seguro nosotros somos una mutualidad que tiene un fin social que tenemos una responsabilidad social también con los trabajadores y esta externalización de servicios hoy día un poco lo que nos van caminando es hacer de alguna forma entregar un producto de retail antiguamente si bien justamente la ley estaba enmarcada a lo mejor dentro de cosas que hoy día están obsoletas antiguamente se hacían trajes a la medida para las empresas antiguamente se pesquisaba cuál era el riesgo se pesquisaba cuál era el nivel o los elementos más riesgosos a los cuales estaban expuestos los trabajadores hoy día tenemos programas que son más estándar y se aplican tal vez sin discreción a todas las empresas por igual y evidentemente la externalización de servicios nosotros como trabajadores en la mutualidad nos afecta y también porque insisto y lo planteaba la vez pasada somos quienes tenemos el conocimiento y la expertise del tema y cuando muchas veces se externaliza esta no siempre se cuida la calidad no siempre se cuida que efectivamente entreguemos la prestación como corresponda entonces una cosa tiene relación desde mi punto de vista con velar para que el recurso se utilice en el fin de esta y por otra parte que la calidad sea la adecuada eso muchas gracias muchas gracias bueno alguna otra intervención en esto si bueno agradecer también la exposición creo que además nos abren más debates incluso de lo que contenía el proyecto en su inicio y además agregando presidente que además de lo mencionado hay también proyectos de ley hoy día también veo en la cuenta que hay proyectos de ley que tienen relación con este que fueron presentados también por diputados acá en la comisión que en realidad el proyecto en cuestión dice que en el fondo trata de la apelación o reclamo que puedan tener aquel que presente una licencia médica y encuentre pendiente su resolución para que no pueda ser despedido entonces hay temas que a lo mejor me parece que y ahí concordando también a lo mejor con el con el diputado Melero podríamos no tratarlo solamente respecto al proyecto de ley en cuestión sino ampliarlo un poco más es decir si hay proyectos pendientes pero que esta ampliación no signifique que en el fondo se dé mucho plazo más a la discusión y al debate legislativo porque la verdad después tenemos otros proyectos de ley que van a ingresar viene en algún momento la reforma del sistema previsional entonces para que esto no quede en el tintero me parece que son proyectos importantes y que han estado ya pendientes bastante tiempo como para que sigan estándolo a pesar de que concuerdo que sería muy positivo poder abordar este debate lo más amplio posible teniendo en cuenta que es necesaria una política pública nacional al respecto pero en eso al menos teniendo eso en consideración yo creo que podríamos fijar la fecha de la votación pero tratando también de dar el debate lo más ampliamente posible ok las exposiciones han sido sólidas macizas consistentes y además hay transversalidad respecto de lo que se está discutiendo el proyecto que se presentó y el que se trajo a debate a la comisión fue justamente la fusión de varios proyectos que existieron en el tiempo y que estaban en archivo se trajeron se ha discutido esta es la cuarta reunión respecto de este punto y entendiendo que hay otros y que perfectamente pudiéramos traer a la sala posterior el que mencionaba el diputado Melero y que faltan las indicaciones indicaciones porque eso es lo que hay que trabajar porque lo general está aprobado pero faltan las indicaciones respecto a ese tema y el punto sería que para ese proyecto en general aprobado en general se trajera a la sala para su tiempo de darle un estudio breve para el conocimiento de la comisión porque no todos estaban presentes en ese tiempo cuando se aprobó en lo general y a posterior fijar la fecha de ese proyecto respecto de las indicaciones en particular que se requerían pero hoy día tenemos un proyecto que tratamos por cuarta vez y que yo siento que hay parece no hay dos discusiones en el punto porque pudiéramos votar ahora en la idea de legislar sobre este proyecto y fijar el tiempo para las indicaciones respectivas eso es un camino y el otro es dejar pendiente la votación hasta la próxima semana en donde cada uno reflexione profundamente y tengamos entonces un tiempo más para la discusión y ahí sí ya entrar a votar el proyecto diputado Melero presidente preguntarle a la subsecretaria de previsión si el gobierno tiene pensado presentar indicaciones al proyecto de ley del 2013 si usted cree que es un camino que van a hacer pronto porque yo no tengo la capacidad presidente y lo pregunto también de dilucidar si entre las tres mociones que estamos viendo hoy día y el proyecto del 2013 más el que está en el Senado hay elementos que se topan o que se generan eventuales contradicciones entonces me gustaría la opinión del ejecutivo en esta materia y en qué plazo pensaría salir subsecretaria a ver efectivamente para nosotros como gobierno el tema de seguridad y salud en el trabajo una prioridad yo lo planteé en la primera sesión cuando vinimos a exponer creemos que es fundamental modificar el estatuto orgánico de las mutualidades y creemos que es fundamental actualizar la ley de accidentes del trabajo en ese sentido si vamos a presentar indicaciones a los proyectos y tenemos que ir viendo el camino legislativo lo más adecuado como debe ser y creo que efectivamente hay algunos aspectos del actual proyecto que podrían toparse con lo que se está planteando y creo que hay otros en que por ejemplo el tema del cambio de la definición de enfermedades profesionales que no necesariamente es la necesaria por lo que hemos planteado sino que lo necesario son otro tipo de cambio y que tienen que ver con otro tipo de aspectos entendiendo que tenemos un problema con las enfermedades profesionales tal como están actualmente o sea no están dando respuesta pero tengo ahí algunas dudas respecto del proyecto tal como está planteado no hay paso nosotros tuvimos la oportunidad en la comisión investigadora que tuvimos de mutuales de primero llegar a consenso con las conclusiones conclusiones que son parte de esos proyectos que están ahí que son parte de los proyectos que están ahí pero además nosotros tuvimos a la vista con la subsecretaria Ureta ¿ah? ¿sí? no ella era de FONASA no con Janet Vega tuvimos y con Ureta la Jurerqueta tuvo la posibilidad de chequear y revisar lo que tenía que ver con la política y en esa política ellos hicieron varias sugerencias y en esa sugerencia tenían que ver con muchas de las formulaciones que estamos hoy día entonces es complementario no es no es una cosa que a uno se le ocurrió sino tiene que ver con la complementariedad y lo que plantea y lo que era admisible de nosotros poder realizar porque fundamentalmente esto es del ejecutivo entonces lo que viene ahora en relación a las licencias médicas tiene que ver con algo que pasa todos los días o sea esto que tú estás a apelación y en la apelación te echan del trabajo entonces si se demora 6, 7 meses la apelación tú tienes un amplio periodo en el cual te pueden echar del trabajo la verdad es que son cosas que están pasando presentes cotidianamente a los trabajadores entonces lo que queremos es a lo menos cosas que sean complementarias a lo que posteriormente si vamos a ver y modernizarlo y actualizar todo lo que ha planteado la subsecretaria pero si no avanzamos un poco aunque sea en esto estamos dando además una buena señal ok Francisco del río me ha pedido la palabra presidente solamente poner a disposición de la comisión conforme a todo lo que se ha escuchado acá un posible camino legislativo que puede ser interesante todos los parlamentarios trabajan con asesores bastante dedicados muy inteligentes por cierto y sería muy interesante poder ver en todas estas mociones en un concepto de integralidad como decía por su intermedio la diputada Jomans la posibilidad de un trabajo conjunto con la subsecretaría para transformar muchas de estas ideas en indicaciones que sean realmente admisibles al proyecto del ejecutivo y lo digo no por un capricho del proyecto del ejecutivo yo recuerdo que ese proyecto presentado en la anterior administración la subsecretaría para llegar acá con ese proyecto se hizo una ronda por todos los ex superintendentes de seguridad social Álvaro Elizalde Jimena Rincón Hugo Cifuente no recuerdo si usted es subsecretaria además en esa ronda usted estaba por lo tanto tiene una base técnica consensuada fue un trabajo realmente de hormiga evidentemente este proyecto hay que actualizarlo tiene el tema de la distinción entre el empleado y eso hay que regularizar el sexo mismo pero creo que podría ser una buena coincidencia de intereses conforme a lo que aquí se ha escuchado porque los temas son comunes tengo mis dudas con respecto a la pregunta del diputado Melero si se topa con algo del proyecto que está en el Senado puesto que es el estatuto orgánico estrictamente de las mutuales pero no tiene demasiado que ver con el acceso al derecho a la seguridad social acá creo que puede ser la forma más expedita la subsecretaria tiene buenos y también muy inteligentes asesores que pueden precisamente colaborar en esta labor subsecretaria en su campo está la pelota usted se le preguntó tiempo no hay para decir a ser fijado pero nosotros tenemos que legislar entonces si hubiera la disposición a construir en conjunto porque ustedes son los que tienen que traer indicaciones también de la política y esto si ahí requiere fechas a ver para comenzar un trabajo colaborativo respecto de estas indicaciones para poder incorporarlas al otro proyecto podemos empezar a juntarnos desde estamos disponibles desde hoy día y con respecto al tema de no está bien pero eso está como fecha de que estamos absolutamente disponibles desde este minuto y para el tema de la política no hay ningún problema ustedes me invitan yo vengo a exponer lo que nosotros tenemos o sea la política que es una política que ya está publicada y con respecto al programa el trabajo que estamos haciendo para darle aplicación también estamos disponibles ustedes me dicen cuándo yo estoy acá a ver tengo otra propuesta si fuera posible un poco lo que dice Pancho del Río si fuera posible reunirnos con nuestros asesores chequear lo que nosotros tenemos como como mociones parlamentarias que son varias y que van a llegar varias otras y ver que tan compatibles son con lo que ustedes tenían anteriormente en 2013 incluso con la política o sea es que nosotros no 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 es que yo eso es lo que te quiero es que eso es lo que yo quiero transmitir que nosotros revisamos la política la vimos no hicieron una exposición completa de la política y de las cosas que ellos querían modificar y lo que está ahí tiene relación con eso o sea nunca lo hicimos sin pensar en la política entonces y fíjate que el concepto de directo estaba dentro de las modificaciones yo estoy absolutamente segura que está por eso que quiero chequearlo con eso fue lo que nos dijo nosotros lo revisamos lo vimos por eso por eso me gustaría chequearlo porque nosotros tenemos el power la la presentación y fíjate que tenía que ver precisamente con las conclusiones que habíamos hecho en la comisión investigadora entonces hacerlo al revés si me permite presidente bueno secretaria la última intervención o sea absolutamente disponible para el mecanismo que ustedes estimen efectivamente en la política se dice que existe la posibilidad de revisar la definición no se dice en qué sentido y cuando se plantea revisar la definición está un poco el tema que plantea Carolina de que no tenga que producir incapacidad o muerte porque hay patologías que no producen incapacidad o muerte como era la hendidura semicircular o la hipoacusia pero sí produce incapacidad pero bueno no importa pero el punto es que estamos absolutamente disponibles y queremos avanzar en esta materia hagamos lo siguiente que recogiendo la intervención de la diputada Sepúlveda que los asesores se junten con Francisco del Río colegiemos cuáles son las indicaciones que están similares y que no son antagónicas al proyecto central incorporando como marco principal la política pública en esta materia y a partir de eso elaboramos las indicaciones que sean pertinentes y aprobables para dar curso a esto con Francisco y con el asesor ah bueno si bueno usted incorpora ya habiéndose cumplir el propósito de la asesor se levantan de la asesor para dar curso la asesor CC por Antarctica Films Argentina